Hola, 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 ¿sí? ¿Me oís bien? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, yo soy Pera Ortín, soy el director de Altair Magazine, una publicación de cultura viajera y crónica periodística que hacemos desde Barcelona, con una visión global, en español, dedicada para muchos lectores de España, América Latina, nos enorgullece decir que este mes hemos conseguido igual de lectores en México que en España, que para nosotros era como un reto muy importante construir en ambos lados, y me gustaría daros a todos, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, veo gente conocida, que me da mucho, como dirían mis hermanos mexicanos, me da un chingo de gusto que estéis aquí, Alberto, aquí, nuestro hermano que inició el proyecto hace cuatro años, con nosotros, quería dar la bienvenida también a gente que ha hecho un esfuerzo personal muy grande, don Rubén Matiella, el director del Museo de Arte Contemporáneo de Hermosillo, de Sonora, que ha venido desde México para estar con nosotros, gracias Rubén, un placer y un orgullo que esté aquí con nosotros, don Carlos Alberdi, nuestros autobuses compartidos, algún día los publicaremos, Rodrigo Fresán, la luz que guía nuestro camino, luego hablaremos con Rodrigo, Pati Godoy, la directora del documental, todo el equipo de Interactivos, Carlos, Rubén, Josep, que están aquí con nosotros, y ahora hablaremos con ellos, y sobre todo daros las gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a hablar, el equipo del espacio, por supuesto, no me quiero olvidar de darle las gracias a Sara, a Iris, a todo el equipo de técnicos, Andrés Pérez Perruca, y a todo el equipo de este lugar que hoy nos acoge. Bueno, y por supuesto a nuestra compañera de lengua de signos, que está ahí al fondo, que aprovecho para saludarte, y a todos los compañeros que nos están escuchando a través de ella. Bueno, más allá del preámbulo, hoy hemos venido a contaros aquí una historia que va de Bolaño, y va de desiertos, y va de norte, y va de México, y va de frontera, y va de viajes, y va de crónica. Hemos planteado, como dice aquí, ¡ay, no se ve! Voy a volverlo a refrescar. Yo estaba convencido de que se veía bien. Ahora no se ve. ¿Por qué no se ve? Está alargada, ¿no? Yo estaba aquí hablando, contándoos un rollo, y no se veía nada. A ver. Sí. Sí. Problemas técnicos. Sí. Antes se veía, ¿verdad? Ha cambiado de resolución. Ahora. Perfecto. Disculpad, ¿eh? Bueno, como os decía, Altair Magazine, hacemos cultura viajera y crónica periodística para entender la atractiva complejidad del mundo. ¿Qué significa eso para nosotros? Pues desarrollarlo, como veis, en un formato digital, web, e-reader, todo este tipo de cosas que hacemos hoy. Ahora estaba hablando, no sé dónde está, pero estaba por aquí, Mar, Asia, y la veo, Mar Abad, la directora de Yorokú. Estábamos hablando de estas cosas que nos obliga hoy el periodismo a estar todo el día cambiando de formatos, buscando nuevas ideas, nuevas formas. Bueno, pues es un poco hoy lo que vamos a hablar hoy aquí. Desde 2014 cambiamos el formato de Altair Magazine, fuimos a la web y desarrollamos una idea que, además, luego, desde 2016, se fue ampliando hacia una cosa que nuestro redactor jefe Mario Trigo define como apostarle al pasado, y es la idea de volver al papel. Algo tan sencillo y tan bonito como leer esas cosas que llevan cuatrocientos y pico años con nosotros y que se llaman libros, y son artefactos culturales maravillosos que han construido parte de lo que nosotros somos como seres humanos. Hacemos diez títulos, bueno, algunos son geográficos, otros son ideológicos, tienen que ver con una mirada compleja sobre el mundo, con una manera de intentar contar el mundo, contarnos a nosotros. Siempre hablamos de esa idea doble de viajar para contarnos, viajar para contarlos, y contarlas, y el tercer sexo, y el cuarto, y todos los que haya. Además, publicamos libros, acabamos de sacar con nuestro colaborador y buen amigo, el gran cronista, escritor, amigo aquí del jefe Fresán, y amigo personal, amigo de Carlos, Martín Caparrós, Postales, una crónica de cuarenta visiones del mundo, a través de cuarenta fotos de Martín, en las que Martín Caparrós aprovecha para contar el mundo con esa particular visión que tiene él. Dentro de todos estos proyectos que hacemos, nosotros trabajamos con una visión a largo plazo, una visión con una especie de giro alegórico que nosotros definimos como, no solo nosotros, muchos, como 360 grados, alrededor de una idea. Esa idea que nos planteamos en un momento dado que sería fundacional para desarrollar un proyecto, la veis aquí definida como los desiertos de Sonora. ¿Por qué los desiertos de Sonora? Pues por este señor. Espero que la mayoría de nosotros que estamos aquí compartamos la pasión por lo que hacía este señor, que es un escritor chileno, fallecido por desgracia, nuevamente amigo de Rodrigo Fresán. Ahora nos contará Rodrigo algunas cosas de la particularidad, la particular imaginación de este señor, y que a nosotros nos resultaba un personaje apasionante desde el punto de vista narrativo, creativo, intelectual, que además era para nosotros la excusa literaria perfecta para construir un viaje a los desiertos del noroeste de México, a los desiertos de la frontera, a ese paisaje literario maravilloso que también habíamos descubierto, pues cosas que seguro podemos compartir, meridiana de sangre, macarty, películas, diversos elementos que nos llevaban a una narrativa muy especial, y decidimos construir con esa excusa literaria un viaje a la frontera y al noroeste de México. Ese viaje tenía tres vértices. Uno, como hablábamos antes, era la propia novela de Roberto, Los detectives salvajes, y su tercer capítulo, que se titula, Como nuestro trabajo, estaba por aquí el trabajo, no está, ¿dónde está? Aquí está, ok. Se titula, el tercer capítulo de Los detectives salvajes, se titula, Como nuestro trabajo, Los desiertos de Sonora. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Construir ese viaje con, como veis, un triángulo entre tres ángulos, como todo triángulo. La novela, el tercer capítulo, Los detectives salvajes, nuestro viaje real físico a los desiertos del noroeste, a la frontera, que fueron luego varios, ahora comentaremos, y un desconocido y fascinante Atlas de Sonora, que fue muy importante, ahora hablaremos de ello, como detonante de la imaginación y de la prodigiosa imaginación creativa de Roberto Bolaño. A partir de ahí, construimos todo un viaje a partir de la paradoja, maravillosa desde el punto de vista literario, de ir a un lugar, a través de un escritor, para conocer ese lugar en el que el escritor jamás estuvo. Y esa idea nos pareció una paradoja que desde el punto de vista creativo, literario, intelectual, nos resultaba fascinante. Hola Marina, qué bueno que viniste. A partir de ahí, hola Rocío, construimos los desiertos de Sonora como una especie de viaje sentimental y literario que duró en su producción, que ha durado en su producción, tres años y cuatro viajes al desierto de Sonora. Para hablar de esta parte, de cómo construimos esto y de qué significó los detectives salvajes y de todo esto, tengo la parte de los desiertos de Sonora que es Pati Godoy, que es la periodista y documentalista mexicana originaria de Sonora y yo no puedo hacer, como es ahora, mansplaining, pues mexicanosplaining, entonces yo me callo y habla la sonorense. Pati, ¿cómo empezó todo esto? ¿De dónde nace todo esto? ¿De qué surge? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Pati Godoy y soy la directora de una de las piezas que forman parte de todo este proyecto transmedia que es el documental interactivo, los desiertos de Sonora. Pues si tuviéramos que explicar dónde empieza esta historia, pues el momento tendría bastante que ver con este libro, con los detectives salvajes. Digamos que cuando yo leo hace algunos años este libro, pues el libro se convierte de alguna manera en una revelación. Para mí yo descubro en esta lectura que Sonora y sus desiertos, el lugar donde yo nací, donde crecí, pues están narrados y están dentro de esa historia que cuenta Roberto Bolaño en los detectives. Y además están narrados de una manera extraordinaria y literalmente muy contundente que me dejaron realmente como muy sorprendida, ¿no? Y me pregunté después de leer ese libro por qué Bolaño había decidido, entre todos los lugares posibles del mundo, enviar a sus detectives salvajes a Sonora, ¿no? A ese desierto. ¿Por qué no a la Patagonia? ¿Por qué no al desierto de Almería? O sea, evidentemente es una pregunta que no tiene respuesta y quizá tampoco nos interesa responderla, ¿no? Pero nos sirvió como hilo narrativo, como excusa literaria, como habla pera, para contar esta historia. Y además también nos llamaba muchísimo la atención esta idea también paradójica, ¿no? De cómo alguien que nunca estuvo en ese territorio consigue crear una atmósfera realmente extraordinaria de un lugar al que yo pertenezco y que además me sentí perfectamente conectada, ¿no? Con esa, cuando hago esa lectura. Incluso hay frases donde comentábamos durante el proceso de trabajo. Escribe Roberto, tuve la sensación no solo de haber recorrido ya esas pinches tierras, sino de haber nacido aquí, ¿no? Eran frases que nos comentaba Pati que para ella eran como fundacionales de dame una frase y fundaré una narrativa, ¿no? Sí, pero siempre tuvimos presente que queríamos contar toda esta historia no a partir, no sobre Roberto Bolaño, ¿no? Sino solo utilizar o utilizarlo como excusa para contar un viaje totalmente personal, un viaje íntimo, de regreso a mi casa, al lugar del que yo me había ido, al que no tenía ninguna intención ni voluntad de volver y que es casi la lectura de los detectives salvajes y Roberto Bolaño el que consigue reconciliarme con un lugar del que yo me había ido, ¿no? Y ese anciano que hay en la pantalla, ¿quién es? Bueno, el Atlas de Sonora creado por este señor Julio Montané es una pieza fundamental en toda esta historia y es muy poco conocida, como ya decía Pera. Este Atlas de Sonora es un compendio de mapas, de ilustraciones, de información geográfica, de la fauna, de la flora, de Sonora. O sea, don Julio Montané, un chileno de origen catalán que llega por diversas circunstancias de la vida a vivir a Armosillo, la capital de Sonora, en un momento dado decide, porque no tiene libros de referencia, crear un propio libro y crea el Atlas de Sonora, que años después, este Atlas llega a manos de Bolaño, que estaba viviendo en España y llega gracias a Bruno Montané, el poeta, amigo de Roberto Bolaño, hijo de don Julio Montané, el creador del Atlas. Es un documento tan relevante que hay cartas que, como veis, algunas que nos ha cedido Bruno Montané, en las que Bolaño habla de su pasión por el Atlas. Incluso en una de ellas, como veis, en la despedida de la carta, R. es Roberto Bolaño. También, saludos a tus padres y mi rendida admiración a Julio César por su Atlas. O sea, hay algunas referencias muy directas en las cartas personales que intercambian Bolaño y Bruno Montané que dan idea de la gran importancia que tenía el Atlas para el desarrollo de la prodigiosa imaginación de Bolaño. De hecho, os diré más, y en el proceso de producción hemos descubierto, a través del trabajo también de Bruno y de la comparativa con las cartas, que Bolaño y el Atlas se equivocan en los mismos errores tipográficos a la hora de nombrar los pueblos, a la hora de nombrar algunas de las plantas de Sonora, a la hora de equivocarse también en algunos de los acentos de los pueblos de Sonora. Incluso hay algunos errores de dedo a la hora de producción manual del Atlas que Roberto copia errado del propio Atlas dentro de la novela. Eso, que no tiene ningún valor ni ningún detalle más allá de la curiosidad para la gente que hace tesis doctorales o que vive de estas cosas, a Bruno, tanto a Bruno como a nosotros, Bruno Montané, nos resultó entre divertido, curioso, interesante y muy profundo de cómo, por ejemplo, Bolaño sigue exactamente el hilo de todos los animales en la misma lista y en el mismo orden que los narra el Atlas del papá de Bruno Montané, de don Julio Montané. Detalles, curiosidades, tal... Bueno, pues como decíamos, hay gente que de esto hace una carrera o hace tesis doctorales, ¿no? Nosotros nos servía para jugar con la vivencia, con la experiencia de lo que significa inventarse universos literarios, ¿no? A partir de ahí, el viaje, que son varios viajes. ¿Van Pati? Sí, son varios viajes. Entre 2015 y 2018 hicimos varios viajes a Sonora en los que recorrimos carreteras. Un poco al principio nos los planteamos como un juego, seguir esa ruta de ficción que había Bolaño trazado en ese último capítulo de los detectives, donde esos detectives viajan a Sonora en una especie de viaje huida en busca de la poeta Cesaria Tinajero. Pues nosotros, más para darle un orden a nuestro viaje, pues decidimos seguir esa misma ruta. Esa ruta nos llevó por carreteras asfaltadas, carreteras polvorientas, a viajar por el Mar de Cortés, o sea, navegar el Mar de Cortés, a la frontera, a recorrer los pueblos, a hablar con gente, a tomar notas, a hacer fotografías, a viajar por aire el desierto, y todo eso para construir el material que haría posible, al final, construir esto que hemos hecho. Imágenes más iconográficas, digamos, del desierto. En este proceso de trabajo, como veis, lo que vamos trazando son desde simples post-sits que referencian ideas, hay cuatro viajes entre 2015 y 2018, y se van trazando como una especie de mapas mentales en los que compartimos ideas, trabajos, planteamientos, rutas equivocadas, caminos que no llevan a ningún lugar, entre Pati, el equipo, y todo el desarrollo visual, fotógrafos, ilustradores, Mario Trigo, otro elemento fundamental en el esqueleto del trabajo de esta historia. Se va construyendo, se va armando una especie de monstruo, como si fuera una especie de muñeco que se va montando con muchas piezas, algunas se van cayendo, otras se descartan, otras funcionan, otras no, hasta que llegamos a un punto fundamental que resulta del hecho de empezar a trabajar con todas aquellas personas, todas no, con algunas personas fundamentales, veis en este caso a Sergio González Rodríguez, fallecido, un gran amigo, un gran escritor, reportero, ensayista mexicano, todo un proceso de entrevistar, de narrar, de contar, y hablar con las gentes que o bien tuvieron una relación con la producción del trabajo, o bien tuvieron amistad personal, o bien tuvieron relación periodística, intelectual, con tanto el Atlas como la producción de los detectives salvajes. Y nos encontramos un poco en esa situación de llegar a un punto en el que somos capaces ya de construir todo un proceso de trabajo, esta es una sistematización de lo que veis en el documento que os enseñaba, en el trabajo del libro, del primer esbozo que tenemos con todo el trabajo de cómo sería el libro, quiénes serían los autores, quién escribiría cada capítulo, cómo se escribiría cada capítulo, cuál era el plot narrativo que se había acordado con cada uno de los autores y autoras, y ahí pues llega a través de conocimientos, amistades, relaciones, Juan Villoro, Cristina Rivera Garza, Rodrigo Fresán, Jorge Carrión, Valerie Miles, gente en Sonora como Iván Ballesteros, como Manuel Llanes, como Franco Félix, que van armando toda la estructura de una narrativa compleja que trata de obviar el hecho principal del viaje y que pasa a inventarse un territorio a partir de la literatura para que cada uno de nosotros cuando leemos Los desiertos de Sonora en papel o ahora lo vamos a ver en digital, en interactivo, podamos inventarnos también como el escritor un territorio. Y a partir de ahí se produce un libro, pues ya lo habéis visto por ahí, lo he perdido, ah, estaba aquí. No sé, igual vale la pena que lo tengáis por ahí, que lo veáis y lo ojéis, etcétera, se produce un libro con textos, con diseño, entra un elemento muy importante en este trabajo que es el desarrollo de Miguel Fernández de Castro que es capaz de leer con nosotros un territorio. Miguel Fernández de Castro es posiblemente, desde mi punto de vista, el mejor artista contemporáneo sonorense actual, corrígeme Rubén si me equivoco, y desarrolla una visión particular para nosotros a partir de lo que él considera a su desierto, él como artista, él como sonorense, él viviendo en la frontera y en el desierto. También trabajamos con los amigos de Aventuras Literarias para que podamos construir un mapa, si veis, ahora cuando os llegue este artefacto que hemos hecho, podéis ver que se abre y tiene un mapa literario donde Aventuras lo que ha hecho, espero que los conozcáis y si no, os lo recomendamos mucho, hacen un magnífico trabajo desarrollando mapas sobre obras literarias, ellos lo que han hecho con nosotros es un viaje literario sobre el paisaje físico de Sonora en la frontera con Estados Unidos, despliegas el mapa y es un paisaje donde se consignan todas las figuras retóricas que Bolaño utiliza en la novela situadas en puntos físicos del espacio de Sonora. Epitosomiasis, disculpadme, yo soy un ceporro, panortosis, hiperbatón, todo lo que utiliza Bolaño en la novela sistematizado y colocado sobre el mapa de la frontera. A partir de ahí lo que desarrollamos también es otro tipo de trabajo que tiene que ver con la construcción de otra parte del universo que es pasar todo esto a las necesidades específicas de la pantalla. cómo podíamos construir eso en papel, cómo lo construíamos en pantalla y con las posibilidades que nos daba la pantalla, por ejemplo, hacer entrevistas, por ejemplo, poner vídeos, por ejemplo, poner interactivos, mapas, etcétera. Y ya estamos desarrollando y estamos acabando la producción para este próximo 2019-2020 de cómo se vería todo el proyecto de los desiertos de Sonora en un white cube, en un espacio físico blanco sobre cualquiera, como todos conocemos, de un museo de arte contemporáneo en el que llevaremos todo el trabajo de los desiertos de Sonora a un formato expositivo físico, táctil, visual, para que los espectadores que vayan puedan disfrutar de toda esta aventura que ha sido papel, que ha sido pantalla, que ahora vamos a ver que ha sido interactiva, se convierta en un espacio físico, sensitivo, táctil para vivir la experiencia del desierto entendiendo que la mayoría de ustedes ojalá puedan acercarse a la frontera y a los desiertos de Sonora, pero también sin obviar, Pati, corrígeme si me equivoco, Rubén, que es una de las zonas más conflictivas, más delicadas y más violentas del planeta hoy en día. Piensen que esta es la zona donde había antes detectives salvajes, hoy los verdaderos detectives salvajes son nuestros hermanos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, que cruzan el desierto de Bolaño y cruzan a los Estados Unidos en muchos casos dejándose la vida y este es un proceso que vamos a relatar, a consignar de otra manera en una exposición en el formato físico. ¿Sí? ¿Cómo construimos todo esto? Yo, para hablar de todo esto, creo que deberíamos invitar a que subieran con nosotros a las personas que nos han ayudado, parte de las personas, hay más, que nos han ayudado a trabajar toda esta parte de la experiencia visual interactiva, viajar desde el papel hasta la pantalla. Carlos Ruiz y Rubén Mir. Gracias. Los podéis aplaudir, no pasa nada. Sí, hay una pequeña entron. Bueno, antes de empezar a hablar ya a fondo en el proyecto interactivo, explicar brevemente que quizá muchos de ustedes conocen este formato que es un documental interactivo web que es un tipo de narrativa no lineal, un relato audiovisual, un nuevo formato que, digamos, que cruza el género documental con el medio interactivo y digital. Es un formato, digamos, fragmentado, una historia fragmentada que se puede leer de manera, pues eso, no lineal, de la manera convencional que uno va a ver una película en el cine, que tiene un principio y un final. en este caso, se puede comenzar por donde se quiera, ¿no? Y, bueno, es un género audiovisual que está un poco resurgiendo, no hay demasiados, ya hay cada vez más trabajos de este tipo. Yo estoy muy interesada en todas estas nuevas narrativas, vengo de una experiencia más o menos similar de dirigir un documental Barcelona y cuando nos empezamos a pensar en esta idea de cómo narrar estos viajes, pues uno, sabíamos que una de esas piezas que iban a contar toda esta historia sería, o yo estaba interesada en que fuera un proyecto interactivo que se pudiera ver, que pudiera verse desde cualquier teléfono móvil, que fuera fácil de navegar y eso hemos intentado construir con los desiertos de Sonora. Es un formato gratuito de acceso libre que se pone en el navegador en losdesiertosdesonora.com y se abre toda la historia, ¿no? Y para construir esta historia no solo, que es muy importante la parte creativa por supuesto, pero para poder conseguir llevar esto a otro nivel, a un nivel más tecnológico, pues por supuesto que hay todo un equipo que está detrás de todo esto y que Carlos Ruiz y Rubén Mir son parte de ese equipo, del equipo de Interactivos, que un día llegamos y dijimos chicos, queremos hacer esto, ¿qué les parece? ¿no? Hola, soy Carlos, soy cofundador de Interactivos, bueno, sí, Interactivos en el fondo es una agencia de diseño estratégico centrado en el usuario y realmente teníamos alguna experiencia previa en algún otro tipo de documental interactivo, pero sí que es verdad que cuando Patti, Pela y el equipo de Atair vinieron con este proyecto, pues bueno, nos despertó bastante la curiosidad porque se veía detrás de un trabajo muy, muy, digamos, muy grande que ya se había hecho, un planteamiento ya bastante aterrizado en que bueno, habían algunas cosas que merecían la pena quizá trabajar un poco, pero para nosotros eso suponía un reto cómo justamente aterrizar todos estos conceptos creativos ya explorados por el equipo de Atair a un formato pues eso, más digital, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora un poco entraremos más en detalle más las fases de este proyecto, la definición y el desarrollo del proyecto a través de mi compañero Rubén. Hola a todos, buenas tardes, ¿se me oye? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí, ¿no? Ahora, ahora. Vale. Bueno, muchas gracias por estar aquí y vamos a explicar un poco, si puedes traer un poco para atrás, Pera, ante la pregunta que nos hacía sobre qué era para nosotros, Patti, qué era para nosotros la propuesta que nos visteis a hacer los de Altair Magazine, ¿no? Pues para nosotros era, siguiendo la metáfora del viaje, pues el viaje de Bolaño, ¿no? El viaje imaginario, el viaje por un Atlas, el viaje físico real de Patti y de Pera y del equipo de Altair Magazine nos llegan con una propuesta de hacer un viaje con ellos, un viaje que sale de las fronteras del papel y se va hacia la pantalla interactiva. Y para nosotros, sin duda, en interactivos que hacemos un montón de proyectos digitales de diferente tipo, desde e-commerce y cosas que no tienen nada que ver, que nos siguen un proyecto tan singular y tan ambicioso a nivel creativo, pues sin duda, yo como periodista, por un lado, y como enseñador de experiencia de usuario, era un gran reto, ¿no? Algo que me emocionaba. Y así entonces, ahora os invito yo a hacer un pequeño viaje por el making of del proyecto, por las entrañas de este proyecto. ¿Cómo hicimos este proyecto? En primer lugar, bueno, partimos del concepto que nos traían Pat y Pera al equipo de Alter Magazine, es decir, de cómo conciben esa idea. Nosotros, evidentemente, teníamos que entender muy bien sus objetivos creativos y además, los requerimientos tecnológicos y de usuario. En segundo lugar, pasamos a la definición que, como decía Carlos, ya habían avanzado bastante con algunas colaboraciones y definimos la arquitectura de la información. Posteriormente, gracias a Mario Trigo, que lideraba la parte de dirección de arte, definimos la interfaz de usuario y los efectos sonoros. Posteriormente, ya así internamente dentro de Interactives, definimos un poco el planning de desarrollo, que básicamente se centraba en tres fases. La primera, funcional, es decir, si puedes pasar para adelante, definir un MVP que, traducido, sería un producto mínimo viable, es decir, un producto que incorporara todos los requerimientos y que funcionara y que se pudiera publicar. Eso sí, requería también de una maquetación visual para que la estética respirara igual que todo el universo transmedia que ya tenían en otros formatos. Y, por último, algo que le otorga elegancia, dinamismo, que son las animaciones, el efecto wow que hemos buscado un poco al final. Por último, ya algunas tareas de refinamiento, como son SEO a nivel de contenidos, de palabras clave, control de calidad, ver que en todos los dispositivos funcionan correctamente y, por último, aspectos legales, temas de cookies y Google Analytics y todo eso. Muy bien, vamos a hablar del punto de partida. Ahora vamos a entrar en detalle. Pati nos explicará un poco o iremos comentando cómo partimos de este concepto inicial y cómo lo vamos construyendo. Partimos del análisis. Entonces, Altair nos vino con unos objetivos creativos que explicará Pati a continuación. Nosotros, además, intentamos recoger toda esa información relacionada con a qué perfil de usuario nos dirigimos. Eso para nosotros es clave como empresa de diseño central al usuario y, por otro lado, qué aspectos tecnológicos nos afectan, cómo tendremos que desarrollar esta narrativa interactiva. Así pues. Bueno, hay un momento en el que llegamos y decimos, bueno, nosotros queremos desarrollar un proyecto cultural que vaya más allá, que traspase un poco las fronteras de lo que habitualmente hace Altair, que se dedica a trabajar el viaje, el periodismo, la cultura, pero queríamos dar un pasito más allá y ese es uno de los principales retos, cómo llevar un proyecto que ya estaba en el papel y desarrollarlo en un formato que tiene un lenguaje absolutamente distinto. Otro de los retos es que queríamos que fuera estéticamente relevante, un proyecto que fuera sencillo, pero que estéticamente pues tuviera un rostro particular. Y otro de los retos que era fundamental pues era seguir la línea que ya desde su fundación Altair tiene, que es narrar y contar el viaje desde una perspectiva diferente y que queríamos que este viaje hacia los desiertos de Sonora, un viaje literario, siguiera ese camino ya trazado por Altair desde hacía ya muchos años. Vale, seguidamente, además de todos los objetivos creativos que ha explicado ahora Pat y que hemos ido viendo de todo ese universo que hay detrás, uno de los aspectos clave que se buscaba como explicaba Pat ahora era que partíamos del móvil, es decir, teníamos un espacio muy limitado para incluir muchos textos. Por otro lado, bueno, eso, buscamos la lectura vertical, pensamos en soluciones verticales para aprovechar el máximo de tamaño. Eso también nos afectaba en otro sentido. Por ejemplo, bueno, que el texto aparte de corto tenía que ser legible, no podíamos abusar y hacerlo demasiado pequeño. O, por ejemplo, el cómo se adaptaría a diferentes tamaños de pantalla, lo que llamamos responsive design. Otro de los requerimientos técnicos que teníamos que tener en cuenta eran todos estos formatos, es decir, Pat y Pera venían con un material de alta calidad, de vídeo, de fotografía, es decir, de alta resolución, además de fotos en 360, de audios, había que sincronizar dos pistas de audio diferentes, como veremos a continuación, y todo eso es una complicación técnica desde el punto de vista de la tecnología, del desarrollo. Vale. Además, bueno, México, ¿no? Esto me contaban el otro día mientras íbamos preparando la presentación, esto no es que vaya dirigido solamente al público mexicano, pero sin duda es un regalo, o sea, es un regalo de vuelta, decimos un regalo. Claro, sí, queríamos que fuera, pensábamos muchísimo en México cuando estábamos desarrollando este proyecto, queríamos, y pensar también en un público en México donde la conectividad, donde evidentemente muchísima gente, como cada vez más en todo el mundo, tiene un dispositivo, tiene un celular, tiene un móvil, pero la conectividad ya pues no es del todo regular y no en todas partes es de calidad, entonces necesitábamos crear un producto que pudiera ser entre comillas ligero, es decir, que todo ese contenido que tuviera no dificultara la navegación, y eso comporta un montón de decisiones estéticas, técnicas, que fueron complicadas en el desarrollo. Totalmente, siguiendo con este análisis de los diferentes tipos de requerimientos, llegamos al perfil de usuario, al final es toda una fuerza de equilibrios como decía ahora Fatima, de cómo llegamos a conseguir esos objetivos creativos con estos requerimientos. Por último, el perfil de usuario, quién va a leer, quién va a leer, quién va a navegar y a interactuar con este documental interactivo. Bien, el perfil que nos imaginábamos en un inicio más o menos sería este, una mujer entre 30 y 50 años, evidentemente no elimina el resto de perfiles, apasionada por la literatura, evidentemente también si le gustaba el año pues seguramente estaría interesada en este tipo de formato, y además, bueno, interesada por la cultura mexicana, sin embargo, no necesariamente tecnófila, es decir, usaría uso de la tecnología a nivel usuario básico, pero no es alguien que abuse de la tecnología, con lo cual, el reto todavía era mayor. ¿Cómo diseñamos? La gran pregunta es, ¿cómo íbamos a diseñar un web doc, un documental web que pudiera ofrecer una experiencia a este usuario, una experiencia innovadora, que lo consumiera y le gustara? Pues bien, pasamos a la definición. Bueno, nosotros, antes de llegar a interactivos como equipo de Altair Magazine, teníamos que explicarnos antes que a nadie, a nosotros mismos, qué queríamos construir, ¿no? Es decir, cómo queríamos que se viera y qué era exactamente lo que queríamos contar. Llegamos, es verdad, ya al final, después de un proceso previo de explicarnos y de mucho trabajo, pues llegamos con una idea ya muy concreta, con un guión ya definido, trabajado, que en el que, en esa etapa, por ejemplo, intervino una persona que fue fundamental, que es Eva Domínguez, especialista en experiencias interactivas, que me ayudó muchísimo a encontrar el tono, la voz y lo que se convirtió después en el guión definitivo del documental. Pero decía que antes de eso teníamos también que organizar esa información y esta fue una herramienta fundamental, es una herramienta como tantas otras en Internet, que es un pizarrón, una pizarra digital en la que el equipo nos poníamos un poco en orden y nos poníamos de acuerdo en cuál iba a ser el orden y definimos cuántos capítulos iba a haber y cuáles eran las imágenes y el contenido, etcétera, etcétera. Y bueno, de esa estructura que ya habían definido Altair Magazine sin nosotros, nos lo enseñan y con todo el análisis de todos los elementos que habíamos visto antes y con esos equilibrismos, reducimos a la máxima simplicidad esa estructura de navegación que básicamente sería esta que vemos aquí que la llamamos en el entorno digital o en esta metodología de trabajo una estructura lineal ramificada. Hay muchos tipos, forma parte de la arquitectura de la información y de la interacción de cómo te mueves a través de un portal web digital, por ejemplo. En este caso, como veis, de una portada de capítulo a final de capítulo, luego haremos una navegación guiada y se podrá ver todo y al final, sin duda, esto recuerda un poco a la misma interacción que podemos tener con un libro en papel. El símil que buscamos es que sea esa lectura natural que en el mundo digital en vez de ser hacia el lado es hacia abajo, que es el scroll down, lo que generalmente hacemos en el móvil, a lo que estamos acostumbrados. Además de esa navegación lateral o de esa lectura digital, tenemos el contenido expandido que íbamos definiendo y que posteriormente lo vamos a ver más en detalle. Además, quería añadir el tema del scrollytelling, que es un poco una palabra de estas molonas, pero básicamente viene a decir que con el scroll se pueden explicar grandes historias como esta. Vamos allá. Las plantillas. ¿Qué quiere decir esto de las plantillas? A esto nosotros le llamamos wireframes. Wireframes significa una estructura donde ves todos los elementos informativos. Básicamente es qué diferentes tipos de contenido quiere enseñar Altair Magazine a través del documental web. Básicamente son siete. Todo lo que vais a ver posteriormente no hay más que esto. Aparte de la home, que sería el número cero, que va aparte, todo lo demás se reduce a siete formatos. Y eso afectaba, estas plantillas afectaba a, si seguimos adelante, a el despliegue de contenidos. ¿Qué es el despliegue de contenidos? Pues como veis, no es más que una hoja de cálculo, lo que se podría decir en un Excel. Es decir, en esa idea de simplificar al máximo la navegación para ese usuario no tecnófilo, también buscamos la manera más simplificada de trabajar entre dos equipos tan diferentes. Un equipo 100% creativo y un equipo más tecnológico. Buscamos ese mínimo como un múltiplo que fue esto. Por nuestra parte, les pusimos esta guía, una guía estructurada de cómo tenían que clasificar toda la información, todos los elementos que conforman una plantilla. Sí que podemos decir que no es más que un Excel puesto que todo el mundo podemos entender que es un Excel puesto en la nube y que podíamos todo el mundo manipular y entrar y poner y quitar y comentar, etcétera. Exacto. Eso nos permitía una agilidad a la hora de comunicar todos los contenidos que tenía cada uno de los slides de las páginas de este documental web, sino que además se había cualquier cambio y posteriormente era mucho más ágil porque solo tenían que cambiar una casilla, una celda de estas del Excel, de la hoja de cálculo. En este caso vemos que esto se estructura en dos partes. Uno, decisiones de estructura, es decir, qué plantilla de las siete que hemos visto antes seleccionaban, que querían para cada apartado, o sea, perdón, qué número de slide, qué número de plantilla, cómo se llama, qué tipo es de esas siete que hemos visto antes y por último, qué animación querían que tuviera para darle ese dinamismo las imágenes de fondo. En segundo lugar, vemos los contenidos, es decir, ahora vemos sí, no, sí, no, sí, no. Pero si nos vamos a un ejemplo, veremos que el slide que sería la página número 8 del capítulo número 1 que es cita con contenido extra es exactamente lo que vemos a continuación. Esto es lo que coge un programador en un Excel, en una hoja de cálculo y lo traduce en esto. Y si queremos ver más detalles, aquí vemos todos los elementos que estaban en las celdas de antes. básicamente, en este caso, el programador o el desarrollador actúa como traductor de la información. De los deseos, digamos, de nuestros propios deseos y un poco aterrizados. Exacto. Así es una cuestión de lenguaje, ¿no? Muy bien. Y de aquí, de la definición, cuando ya tenemos claro cómo íbamos, cómo teníamos estructurada la información y cómo iba a ser la interacción. Y entraba la parte de la dirección de arte, de cómo se iba a ver eso que queríamos contar. Aquí, básicamente, teníamos claro que queríamos que la sencillez estuviera en el centro de todo el proyecto. Ya teníamos un camino marcado, un camino que ya había marcado el trabajo de Mario Trigo, del equipo de Altair Magazine, que había hecho un trabajo extraordinario con el número de papel y en el que lo que decidimos fue seguir con esas mismas pautas de colores, de tipografías, también de algunas de las ilustraciones que habíamos utilizado del Atlas de Sonora, este libro maravilloso del que hablamos al principio. Y, bueno, era llevar eso, pero trasladarlo a un nuevo lenguaje y, sobre todo, hacer un trabajo de simplificación. Muchas de las imágenes, como digo, del Atlas, se trabajó con ellas, se escanearon, que ahí también hay un trabajo muy importante de Paula Galindo, otra persona muy importante del equipo. Y, a partir de allí, pues todo ese trabajo, bueno, este es uno de los ejemplos que veremos más adelante. La pantalla superior tiene que ver con las primeras pruebas que empezamos a hacer, que era una pantalla un poco con imágenes más complejas, donde ocurrían más cosas en la pantalla y optamos por una opción mucho más sencilla. como decía, las tipografías, los colores y la iconografía que ya estaba marcada, pues seguimos un poco por ese camino. Y, bueno, ya hay una parte fundamental que es el sonido que ahora después veremos lo importante que es que el sonido ambiente con paisaje sonoro que fue grabado en el desierto de Sonora durante estos viajes estuviera presente y ahí hay un trabajo extraordinario de Pedro Montesinos, el paisajista sonoro que trabajó con el equipo creando también una atmósfera que pudiera de alguna manera trasladar la experiencia a Sonora y al desierto. Vale. En temas de desarrollo os hablo muy por encima de todo aquello que no se ve pero que hace posible al final a los desiertos de Sonora al final todo lo que hemos hablado en el lenguaje más técnico más de desarrollo se traduce en estos tres objetivos necesitamos que la aplicación fuese escalable o sea que el sistema de plantillas que contaba Rubén pues eso fuese una realidad cuando desarrollábamos cuando programamos que fuese lo más simple posible por temas también de timing y también de presupuesto claro que sí y sobre todo que fuese ligero pues por todos los requerimientos que hemos contado pues era un requisito necesario esto parece como fácil pero realmente fue todo una bueno una proeza tampoco pero sí que fue bastante divertido de construir y bueno básicamente como lo hicimos muy por encima no me quisiese enrollar utilizamos código estándar fuimos directamente a los estándares de HTML CSS y JavaScript usando librerías que ya existían que nos permitían utilizar pues código reutilizar código como hemos comentado tecnología Mobile First centrado primero en teléfono para luego pasar a tableta y desktop utilizamos librerías de animaciones en esta concreto Anime CSS que nos permite crear las micro interacciones y animaciones para digamos enriquecer bastante la interacción para digamos aumentar la ligereza de la aplicación utilizamos un sistema que se llama Jekyll básicamente lo que nos permite es no utilizar base de datos esto básicamente lo que conseguimos con ello es eso aumentar la ligereza tema de vídeos era importante como habéis visto hay una carga importante de vídeos pues bueno decidimos al final llevarlos a la plataforma conocida como YouTube esta gente pues trabaja bastante bien el vídeo tuvo un sistema de streaming y tal que nosotros nos era imposible replicar luego un tema también importante que nos dio bastante los de cabeza pues fue la escalabilidad de las imágenes la imagen es un componente multimedia muy muy potente en el proyecto y como ya hemos dicho esto se tenía que ver bien en móviles tabletas en cualquier tipo de dispositivo entonces llegamos a crear hasta 5 tamaños de imágenes distintas para cada una de ellas entonces en función del dispositivo donde lo miremos se va a cargar una imagen u otra que eso puede parecer una sí puede parecer una tontería pero no lo es de ninguna manera una fotografía para un ipad o para un móvil o para una pantalla y luego hay pantallas que son más pequeñas de desktop pero teníamos que decidir y enviarles a ellos 5 diferentes tamaños de imagen que se dice fácil pero no aunque no pongas también aquí lo habéis comentado el tema del sonido realmente traducido al lenguaje técnico fue bastante complicado tener dos pistas de sonido a la vez una de fondo y una que va variando en función de la digamos del capítulo donde estamos la voz en off exactamente eso fue bastante bueno nos dio bastante dobles de cabeza pero al final pues bueno lo conseguimos bueno que hemos aprendido después de todo este viaje y bueno nada más ya para resumir esta parte de la sesión pues en un principio éramos dos equipos que venimos de entornos totalmente diferentes ellos un entorno más tecnológico nosotros de un entorno más creativo periodístico y que eso pues nos obligaba a tener que entendernos ellos son más digamos de ceros y unos y son de izquierda a derecha rojo negro nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con matices y que tal si mejor y ellos nos pusieron un poco los pies sobre la tierra pues tuvimos que adaptarnos también a un tipo de trabajo más estructurado que eso fue fundamental y que creo que es fundamental para trabajar este tipo de proyectos que incorpora mucha gente en un solo iría a la línea de lo que estás comentando que en los extremos del qué y el cómo las posibilidades del qué de la historia que quiero contar son infinitas y más en el mundo de la tecnología y en la historia del cómo que más allá de ceros y unos hay estos puntos medios que nos encontramos que son el diseño el cómo diseñamos cómo pasamos de la historia que Altair Malacino o cualquier narrador de historias quiere contar y a través de los formatos que se pueden explicar el libro el papel permite una serie de expresiones y de formatos y la tecnología pues como acabáis de ver permite estas y muchísimas más con lo cual encontrar ese equilibrio entre el qué y el cómo es una de las claves de este proyecto lo ha sido y bueno y por último por recordar un poco este triángulo de las bermudas que recuerda al triángulo inicial entre Bolaño el Atlas y el viaje pues siguiendo esta misma metáfora visual nuestro objetivo en conjunto ha sido unir toda esa creatividad inmensa toda la tecnología que hemos tenido que aportar como solución y sobre todo buscar entre las dos partes pues la mejor experiencia de usuario posible porque al final yo quería soltar una frase así al final que la tenía guardada y es que en un mundo donde cada vez estamos o sea parece que tratamos de robotizar a las personas pues gracias a proyectos como estos yo creo que estamos humanizando la tecnología y yo creo que a partir de aquí pues pueden salir proyectos muy muy interesantes y muy innovadores y muy originales bueno les podéis aplaudir ¿no? se han explicado bien yo solo solo quería comentaros una cosa gracias chicos gracias Rubén solo quería comentaros una cosa muchas veces utilizamos estos aparatos con los que convivimos Rubén está ahora aquí deja el celular escúchanos hombre estas cosas y no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás ¿no? normalmente hay pues eso 13 personas que están trabajando con un equipo tecnológico no son son razonablemente ceros y unos o sea no son tecnólogos bueno les gusta leer y ese tipo de cosas como el backstage que hay detrás de todo el trabajo ahora lo vamos a ver pero yo antes le quería pedir a Josep Josep Blanco Josep María Blanco que es el el responsable de interactivos que nos contara un poco ¿tú crees que esto lo podemos seguir desarrollando? o sea esto vale un dineral como os podéis imaginar y luego si es con una cerveza o con un whisky hablamos del dinero está feo hablar del dinero así en público y tal pero ¿tú crees que esto lo podemos seguir desarrollando? o sea tú como responsable de interactivos yo como responsable de Altair Magazine ¿podemos seguir encontrando caminos para que esto sea posible con el dineral que cuesta? bueno buenas tardes a todos a ver respecto a lo que comentas yo creo que entre Altair Magazine Interactivos lo que hemos conseguido es establecer una metodología que nos permite llegar a un primer nivel de productividad o productivización de este tipo de productos lo ha explicado un poco Rubén en base a este despliegue de contenidos pues bueno podemos hacer que este mundo narrativo documental creativo pues se integre con las características y las características del mundo más tecnológico y también de sin olvidar el usuario final que también pues aporta unas características determinadas que desde interactivos las tenemos en cuenta y bueno eso integrar estos dos mundos y productivizar este tipo de productos en el fondo si os tuviéramos que explicar un poco lo que hemos tratado de hacer es como hacer el prototipo de un coche o sea ahora lo que hemos intentado es nosotros así que como no tenemos abuela ya pues decimos como un Maserati hecho a mano todo con el volante de madera piel todo cosido a mano o sea una maravilla de carro podemos replicarlo o sea podemos convertir ese Maserati en Kias coreanos de plástico que se puedan vender mucho en Kias coreanos digo yo si también claro o sea hacen lo mismo te llevan del punto A al punto B no lo importante a ver aquí tenemos una metodología y en base al objetivo final que tengamos pues realizaremos Ferraris o Maseratis o Kias de plástico los tres hacen lo mismo si hacen lo mismo pero los tres requieren la misma metodología y eso es un poco lo que hemos conseguido con este primer proyecto y la colaboración entre el otro porque hay otro elemento importante que también me gustaría destacar en los proyectos creativos culturales periodísticos intelectuales algunos de nosotros aquí compartimos esa enfermedad de querer desarrollar cosas y hacer cosas con la cultura el principal problema que tenemos es como los pagamos y como sobrevivimos con esto entonces la sostenibilidad es un elemento que está todo el rato presente y corrígeme si me equivoco pero sin dinero no podemos pagar eso que hemos visto ahora y que vamos a ver ahora navegando naturalmente y esa esa es la clave de todo este lío conseguir un modelo sostenible que se pueda replicar por ejemplo os anunciamos que estamos trabajando Interactivos y Altair Magazine en el desarrollo de una plataforma propia que nos permita hacer crónica periodística de alto nivel a ese nivel de interactividad para celulares con una plataforma propia dame sin revelar nada cuatro detalles si si es así o sea voy a poner voy a explicar un simil en el año 2003 nace una plataforma que se llama Wordpress orientada a la edición de blogs entonces sabemos lo que es un blog bueno no existe una plataforma de edición fácil de web docs o documentales interactivos bueno pues la idea va un poco por aquí hemos llegado a un primer nivel de productividad como si dijéramos que se basa en la metodología en una metodología de acuerdo bueno hay un segundo nivel que es la creación de esta plataforma que permita editar de una manera razonable razonable más o menos automatizada fácil rápida pues este tipo de productos vale porque es un bueno es un tipo de producto que está poco explotado desde un punto de vista tecnológico el documental interactivo lineal ramificado bueno pues bueno es otro mundo un poco es otro mundo es otro tipo de producto bueno pues ahora habrá que verlo ¿no? bueno a ver bueno ya veis somos ambiciosas la historia continúa somos ambiciosas yo creo que lo vamos a conseguir de hecho estamos ya invirtiendo en ver con los chicos y con el equipo de Altair y volvemos a reiterar el trabajo fundamental y destacabilísimo de nuestro esqueleto Mario Trigo trabajando con los chicos de interactivos para poder construir ideas plataformas que puedan ser replicables y que se puedan plantear Josep hemos hecho un poco como los críticos de cine malos hemos desvelado la peli y ahora la vamos a ver ¿no? es fantástico eso en los modernos se llama spoiler ¿no? hemos hecho un spoiler muy corto después de haceros el spoiler ahora os vamos a enseñar la parte de navegación interactiva y un poco Pati nos comentará Lilo de todo esto pues un poco el trabajo que hemos desarrollado gracias Josep muchas gracias gracias bueno y ahora vamos a navegar pues este este es el aparato entonces el aparato como veis vamos a ir directamente a losdesiertos de sonora.com a ver lo que solo hacer como una brevísima introducción decir que lo que vamos a hacer es una navegación guiada que se llama con este tipo de proyectos pero la la idea principal es que cada uno desde su casa desde desde su móvil desde donde quiera pueda hacer la navegación del del viaje completo ahora haremos una parte que que hemos un poco al azar hemos decidido pero pero la la idea es que cada uno navegue pues a su ritmo como quiera cuando quiera que despliegue el contenido que quiera o o no y y bueno esa es la invitación ahora haremos pues eso explicaré un par de cosas que entiendo que ahora no hace falta explicar demasiado porque ya todo está como todos entendemos determinadas iconografías cuando cuando abrimos un un proyecto web empieza de una manera particular lo vuelvo a cargar y leemos un poco un mensaje que hay un pequeño mensaje ¿qué prefieres que naveguemos? cuéntanos un poco lo que vamos a navegar qué capítulos qué ideas por qué bueno iremos por los cuatro capítulos pero vale pues empezamos a navegar sí bueno esta es la home lo que todo el mundo entendemos como una home al lado derecho superior se despliega hay un menú en donde se despliegan los cuatro capítulos que componen este este documental empezaremos por el inicio evidentemente como decía al principio es un proyecto que se puede explorar de el orden a partir del orden que uno quiera pero mi propuesta como autora es empezar por el principio no sé si me veis chicos podemos apagar un poco las luces aquí ¿me veis dentro? quizás solo estas dos estas de aquí que están un poco fuertes ¿me veis ahí dentro? ahí mejor perfecto muchas gracias vale empezamos por el primero hay un elemento importante esto de ¿qué dice ahí? activar el bueno el sonido en este proyecto creo que es muy muy relevante porque consigue crear una atmósfera que que acompaña que acompaña el viaje y que genera una sensación un poco de que envuelve ¿no? pero ahora no escuchamos ¿no se está escuchando el sonido? no porque aquí no ahora empieza empieza ¿no hay sonido? ¿sola? ¿hago la vieja trampa? ¿conecto y desconecto esto? ¿no? ¿no? está abierto ya el sonido aquí es de de allí ¿lo hemos probado hoy? sonaba ¿verdad? lo ha hecho para joder el ordenador no ahí está bueno volvemos al principio en teoría hemos activado el sonido y navegamos el color de la luz el sonido de algunas palabras ese repentino olor a tierra mojada soy de aquí pero me fui hace unos años intuy que tras estos horizontes infinitos existía otro universo he vuelto el pasado me envió una postal en forma de novela unos detectives salvajes me señalaron el camino de regreso a casa a los desiertos de Sonora leo por estas carreteras transitan veloces cuatro forajidos en un impala blanco su ruta se convirtió en inesperado espejo me vi reflejada en la imagen de aquella geografía que tantas veces había recorrido con indiferencia aquí nadie usa sombrero charro aquí solo hay desierto pueblos que parecen espejismos y montes pelados ¿por qué construir aquí un universo literario al que huyen los poetas? ¿por qué aquí entre pueblos fantasmas entre lagartijas y moscas entre saguaros y polvo? ¿por qué buscó aquí en mis desiertos de Sonora el sentido último de la vida y el arte? lo que quedaba claro era que aquí en Hermosillo se había embellecido la historia alargándola puliéndola haciéndola más literaria vuelvo al lugar en el que he sido ¿quieres abrir este? perdón a lo largo del recorrido nos encontraremos con con pantallas como esta donde hay la voz de Roberto Bolaño que establece de alguna manera un viaje un diálogo con la narración en primera persona del viaje y lo que indican estas pantallas es que se despliega un contenido expandido que son estas entrevistas que aportan aspectos que consideramos importantes a la narración en este caso Sergio González Rodríguez nos nos habla de su visión porque cree que el desierto tiene un un papel fundamental en la obra de Bolaño tiene una idea del desierto como vinculada a ese a ese espacio donde todo puede acontecer una zona donde se da que está entre algo y la nada dice Gifford Robert Redler dice la dimensión desconocida donde todo puede suceder al mezclar ambas ideas me explico un poco también la idea de Roberto Bolaño frente al desierto México es la ciudad que él conoció una ciudad aglomerada dura que empezaba a crecer mucho había tranvías Volkswagen Sedan cosas verdaderamente geniales ahora las recuerdo así poetas azoteas con poetas locos este este ensamble se fue dando de alguna manera y se va disgregando porque porque Roberto empieza a evocar con México la zona que no conoció y entonces esa zona que no conoció es el desierto el desierto del norte inabarcable y vasto y él lo va llenando con sus imaginaciones yo le atribuyo a eso la imagen fundamental del desierto en su narrativa final y cuando se encuentra que el desierto es un punto de barbarie también allí es donde desata su gran literatura continuamos vuelvo al lugar en el que he sido feliz saltando charcos con mi hermana gemela en aquellas tardes de lluvia en las que todo era una fiesta vuelvo para recuperar el olor de mi infancia tuve la sensación no solo de haber recorrido ya estas pinches tierras sino de haber nacido aquí aquí el escritor y periodista Jorge Carrión nos habla de una idea que fue fundamental en el desarrollo de todo el proyecto que es la idea del metaviajero esta idea de esa persona que persigue huellas físicas y textuales de otros viajeros que le precedieron antes y de alguna manera nosotros al hacer este viaje nos convertíamos en metaviajeros el viajero lo que hace es volver no ir sino volver y solo escribe de los territorios que conoce muy bien a menudo son territorios que ha visitado y eso lo vemos en Juan Guetti solo en Sebal en Cessno Teboom en algunos casos en Martín Caparrós en Bruce Chatwin incluso no el Bruce Chatwin de la Patagonia pero si el de Australia son territorios que ellos han visitado persiguiendo a otros escritores persiguiendo ciertos mitos culturales a menudo siguiendo las huellas de un escritor anterior a mi me gusta mucho la palabra epígono que es una palabra desprestigiada pero cuyo sentido recto es precioso que es el epígono es aquel que sigue las huellas de otro pues eso es un metaviajero alguien que viaja siguiendo las huellas de un viajero previo vamos un poco cortos de tiempo para ti vuelvo para dejarme seducir por un sol implacable por su luz tan blanca tan luminosa que casi hiere vuelvo para disfrutar de cielos rojo sangre vuelvo como los poetas de espaldas mirando un punto pero alejándome de él en línea recta hacia lo desconocido vuelvo para recuperar las huellas de lo vivido vuelvo para vivir la aventura de un regreso mi regreso yo creo que lo mejor os hemos dado un aperitivo pues tiene tres platos tiene postre tiene vino tiene whisky tiene chupitos tiene lo que queráis entonces ya lo lo disfrutáis vosotros en vuestra mesa con vuestros cubiertos con vuestros vasos y podéis estaros toda la experiencia completa dura 25 minutos 25 minutos completos también tratamos de buscar que es una idea importante no ha surgido antes una experiencia que completa pudiera atraer un tipo de público que sabemos positivamente que puede no haber leído los detectives salvajes que puede no estar interesado directamente en el universo literario ni en cómo se construyen los universos literarios puede incluso no saber ni siquiera dónde está Sonora y dónde está la frontera entre México y Estados Unidos pero que fuéramos capaces de a través de su móvil de su celular en México se acercara a esta experiencia y la viviera compartiendo la experiencia humana de Pati de volver a su tierra a sus desiertos a través de la literatura y ese fue como el gran que puede que no te interese los detectives salvajes no tiene por qué interesarte puede que no te interese Bolaño puede que no te interese México puede que no te interese la frontera ok puede suceder todo eso pero alguna cosa visual estética intelectual narrativa fotográfica videográfica puede interesarte de este proyecto y era como un reto creativo también os invito a que lo naveguéis losdesiertosdesonora.com también os invito por supuesto si sois bibliófelos y viejos esnifadores de tinta como nosotros en Altair Magazine que lo disfrutéis en papel y que oláis la tinta que es una cosa maravillosa también lo podéis comprar y nos ayudáis a que sigamos haciendo cosas locas como esta pero nos ha tocado invitar aquí al jefe Rodrigo Fresan para compartir con él la experiencia y con Pati de dibujar el desierto como el otro día estábamos desayunando os cuento una anécdota y Rodrigo vente para acá con nosotros un aplauso para Rodrigo Fresan patito en medio Rodrigo hablaba nos lanzó una idea que que ahora nos cuenta que era la idea de está sin enchufar Rodrigo está desenchufado la idea de buenas tardes Rodrigo ¿estás bien? ¿estás tan bien? nos lanzó la idea del desierto como esperanto literario ¿qué quiere decir eso? los que no lo habéis leído os recomiendo que lo leyáis no te voy a presentar porque me daría vergüenza no por tus libros sino que me apasionan bueno escritor argentino no, no, no en términos más personales en términos más personales es amigo de Altai Magazine es colaborador habitual un día escribe sobre Drácula otro día escribe sobre bicicletas otro día escribe sobre la velocidad de la luz otro día escribe sobre Kubrick y también sobre Ray Milan y el hombre que tenía rayos X en los ojos ¿hay algo sobre lo que no escribas? Rodrigo ¿algo que tú te hayas determinado? ¿no se oye? está desenchufado Rodrigo ¿cómo se dice el lenguaje de signos? ¿está desenchufado? ¿qué curiosidad? ahí tienes un micrófono ah, vale vas a ser enchufado ya ¿hay algo de lo que no escribas? no, sí sí, supongo que sí una confidencia si vamos a iniciar iniciaremos con una confidencia Rodrigo fue el único de los autores y autoras que participan en esto que nos pediste Rodrigo me pediste personalmente no escribir sobre Roberto uno y dos ha sido el único que pidió escribir ficción nosotros en Altair Magazine nunca publicamos ficción él es el único privilegiado por el amor que le tenemos bueno, pero yo hice trampa y no sé si te diste cuenta a ver pidió escribir ficción y escribiste un cuentito cuéntanos bueno, escribir un cuento a mí me intrigaba mucho bueno, por un lado digamos yo fui amigo de Roberto durante desde el 99 hasta que murió hasta el 2003 fuimos muy amigos durante cuatro años y es una amistad de la que yo estoy muy muy satisfecho y orgulloso y también soy muy cuidadoso entonces también sentía que no tenía mucho más que decir que todo lo que había dicho a mí me da un poco de miedo andar por el mundo ya como estos stand-up comedians que tienen como tres chistes y repetirlos eternamente algunos repetiré hoy en honor a esto pero pero quiero decirme en lugar de escribir puntualmente sobre Roberto o los o los detectives salvajes me pareció para mí más interesante y más atractivo escribir como lateralmente sobre Roberto y los detectives salvajes el relato que finalmente fue una parte de un libro mío que se llama la parte soñada una cosa que a mí me satisface y me enorgullece mucho es usar Altair como campo de pruebas de mis futuros libros la verdad y eso tengo que agradecerles mucho que me permitan eso y además que me paguen por eso pero pero una cosa que a mí me intrigaba mucho del desierto de Sonora una cosa que la había escuchado desde siempre porque yo en tanto argentino tal vez habría que aclarar que a los argentinos en general y a los niños argentinos de mi generación en el año 63 México nos intrigaba siempre muchísimo estábamos muy radiados por por la cultura mexicana todos los cómics de Batman y Superman eran de Editorial Novaro venían de ahí estaban las telenovelas mexicanas estaban los luchadores enmascarados estaba una cosa que a mí me intrigaba particularmente que era en las revistas estas mexicanas de cómics de Batman y Superman una propaganda que estaba sobre el final que era de los Sea Monkeys ¿no? como cultivar Sea Monkeys en tu casa que era como una especie de ¿alguien sabe esto? ¿sí, no? que en el aviso te los vendían como organismos antropomórficos con coronitas y tú decías voy a tener esto en mi casa y claro luego era una época mucho más incomunicada y tenías que enviar el dinero por correo y te llegaba como un polvito que lo ponías en agua y salían como unos mocos que se movían muy pequeñitos ¿no? estaba también el tema de los grabados de José Guadalupe Posada ¿no? y fundamentalmente en el quinto grado de primaria del colegio argentino había un momento casi orgásmico y extático para todo estudiante que era cuando se estudiaba en las culturas precolombinas ¿no? que era algo que a nosotros nos daba una inmensa y profunda envidia ¿no? porque no teníamos en la Argentina las 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 culturas indígenas eran generalmente nómades no habían dejado ruinas no teníamos pirámides no teníamos sacrificios humanos no teníamos dioses enflumados era todo muy pobre lo último que llegaban muy en el norte de Argentina eran como los últimos coletazos del imperio inca que eran como como gente que yo creo que los incas los habían pateado hacia abajo ¿no? que no les interesaba váyanse para Argentina ¿no? y entonces todo eso nos causaba una profunda envidia de hecho mi primer texto literario importante importante escrito a los 7 8 años es un era una composición tema libre que se llamaba historia antigua que trataba sobre sobre el imperio azteca ¿no? y que finalmente fue incorporado reescrito muy ligeramente en mi primer libro en historia argentina y que era mi infancia como la de tantos niños de mi generación estaba muy marcada por el divorcio ¿no? de los padres que fue la época en que los padres decidieron que se podían divorciar y era la historia de un hombre que incapacitado de salvar su matrimonio decía bueno voy a salvar el imperio azteca entonces entonces el relato que era un micro relato era ¿sí? ¿ya está? no y entonces el relato micro relato era un hombre que construyó una especie de máquina del tiempo viajaba a al México azteca unos 20 años de que llegara Hernán Cortés les enseñaba a los aztecas este hablar perfecto español les enseñaba toda la cultura española los reyes etcétera etcétera para que justamente cuando llegase Cortés no 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 tuviera ninguna acuartada entonces finalmente llega Cortés y se encuentra con estos con estos aboriges que hablan en un perfecto español de Castilla y saben cómo está Isabel le preguntan etcétera etcétera bla 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 y el relato termina que claro Cortés se enoja tanto que los destruye ¿no? o sea que la historia no se puede cambiar y este hombre vuelve al presente y se divorcia finalmente ¿no? esto significó que mis maestros llamaron a mis padres urgentemente a una reunión etcétera 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 ¿no? pero volviendo al texto aquí puntual a colación de esto quiero decir yo lo que también quise hacer me interesaba mucho este tema de los astronautas entrenando en el desierto de Sonora para hipotéticos viajes a la luna y a Marte pero el texto está lleno de homenajes a Roberto y a los detectives salvajes hay uno muy evidente que en un momento el astronauta encuentra como las ruinas de un automóvil que es un Camaro o un Chevrolet que es el automóvil de los detectives salvajes pero también de una manera más secreta me interesaba contraponer a la figura del poeta como detective salvaje la idea no sé del astronauta doméstico ¿no? como también como nueva forma de poeta fracasado alguien que sabe que está entrenando para un viaje que probablemente no vaya a hacer nunca ¿no? que también es el viaje de Roberto que no hace nunca en los desiertos de Sonora y que conecta a Bolaño directamente con los grandes escritores de viajes que no viajan ¿no? que Julio Berni y Emilio Salgari no salieron mucho más allá de los lugares donde se educaron y escribieron ¿no? y hay una contraseña también mucho más secreta que es una conversación que yo tuve con Bolaño poco antes de que muriera cuando él estaba escribiendo 2666 donde él me decía que tenía casi todo el libro terminado pero faltaba una última parte de 2666 que no está ¿no? y que era la que le daba sentido al al título del libro que iba a conectar 2666 con los detectives salvajes que era la él quería escribir una última parte Roberto era un gran entusiasta de la ciencia ficción y por eso también mi texto también alude un poco a eso y la idea lo que él me dijo me acuerdo perfectamente una tarde que llovía muchísimo y estábamos en un bar a la vuelta de mi casa yo en esa época vivía en la calle Provenza con Pau Clarice y estábamos en un bar yo y Alfredo Garofano que es un muy amigo mío paparazzi y él dijo que quería terminar el libro con Arturo Belano en el año 2666 en el espacio exterior como en órbita sin poder volver a casa porque él me dijo además me dijo claramente me dijo si los detectives salvajes terminan en el desierto de Sonora quiero que 2666 termine en el desierto definitivo que es el espacio exterior entonces la idea era que hubiera como una simetría de desiertos allí ¿no? desgraciadamente no pudo llegar a eso Escribe Rodrigo el desierto es el desierto el desierto está desierto y con todo a la vista y no esconde nada el desierto es el paisaje más exhibicionista de todos aunque no tenga gran cosa que mostrar esto es lo que hay nunca te vendí parece decirte el desierto y por eso son muy pocos los que se enamoran del desierto para amar su descarnada y reseca sinceridad hay que vivirlo para siempre el desierto nunca te engaña ya te ha quedado bien eso ¿no? te ha quedado bien bueno a mi el desierto me interesa siempre además creo que uno tiene como grandes por lo menos en mi infancia años 60 70 el otro día hablábamos de eso como momentos muy puntuales donde la percepción del desierto se hace muy poderosa una probablemente la primera sea con el principito de Antoine de Saint-Exupéry estos el momento este de este aviador que queda ahí varado y aparece como un niño un poco cursi ¿no? pero bueno habla diciendo cosas raras como que le dibujen un cordero ¿no? que era una cosa muy extraña ¿no? caer en el desierto y que parezca un niño que te pida que dibujes un cordero es un poco raro pero bueno pero fundamentalmente es uno de los ítems de mi top 5 o mi top 3 del desértico ¿no? el otro es el cangrejo de las pinzas de oro que es una de las aventuras de Tintín ¿no? no sé si la han leído que hay un momento en que das vuelta a una página y hay una viñeta a toda página donde están Haddock y Tintín como caminando por un desierto gigantesco muy pequeñitos muriendo de sed y Milú que es un perro parlante que a mí siempre me pareció insoportable ¿eh? nunca lo pude soparar con un hueso súper contento ¿no? un hueso de de dinosaurio no consciente que va a morir de sed él también piensa que tener un hueso con eso lo soluciona ¿no? y el otro es Lorenz de Arabia ¿no? que es una película larga con intermedio y que es una película muy importante yo creo en la estructura familiar de toda familia de progre intelectual argentina de los años 70 como dije antes donde se había inventado el divorcio ¿no? era una película que se reestrenaba todos los años en los cines de Argentina en Cine Mascope y donde los padres depositaban a sus hijos sabiendo que tenían como tres horas películas de libertad ¿no? y entonces yo creo que la vi 25 veces durante mi infancia ¿no? siempre la disfruté ¿no? pero y después el desierto se convierte en una cosa ya muy interesante ¿no? la idea de los que van al desierto para cambiar o para encontrarse o para perderse ¿no? el otro día hablábamos de una cantidad de novelas en ese sentido ¿no? el Paciente Inglés o el Cielo Protector el desierto siempre fotografía bien ¿no? siempre las películas basadas en novelas desérticas siempre funcionan bien en tu caso es diferente ¿no? tú sales del desierto y vas a la literatura y la literatura te lleva sí, pero en cambio para mí como la imagen de mi desierto que es el de Sonora es totalmente como que sale de ese desierto como que pone de acuerdo a todo mundo ¿no? todo mundo podemos pensar en un desierto y pensamos pues es un campo de arena extendido con un cactus por aquí y en cambio el desierto de Sonora es tan diverso por eso nos gusta el plural de hablar de los desiertos de Sonora porque hay tantos desiertos como sonorenses casi cambia mucho la fauna y la flora es decir te mueves un poquito para el norte un poquito para el sur depende de hacia donde vayas el desierto va cambiando su rostro eso pasa mucho con México como país exacto entonces de pronto si que es verdad que hay las imágenes que estamos viendo detrás hay como imágenes bastante como iconográficas del desierto pero otras no lo son tanto y hay desierto y el desierto pues varía sus formas sus colores sus texturas su fauna incluso ¿no? entonces los desiertos de Sonora pues al menos yo cuando pienso en desierto va como un poco más allá mi mi imagen bueno tú eres local eso que es como muy raro porque generalmente el desierto es un punto de fuga para extranjeros literaria y cinematográficamente yo ahora en el tren venía leyendo dije bueno ¿qué me llevo para leer? y me habían enviado una nueva novela de estos escritores que cada tanto los herederos contratan para que renueven el personaje la nueva novela de Philip Marlowe de Raymond Chandler transcurre en los desiertos de Sonora porque Philip Marlowe la novela transcurre en los años 80 ya está muy retirado y él se ha ido a vivir a México es instalado en México y hay toda una cantidad de miradas sobre el desierto de un extranjero que probablemente no tengan nada que ver con la tuya no, no, no porque en cambio en mi caso sí que es verdad la literatura es la que me regresa al desierto un lugar que a mí siempre me había parecido horrendo es decir yo de niña recuerdo como esos viajes interminables a la frontera porque en México o al menos los territorios que estamos muy cerca de la frontera pues es muy habitual ir en coche 300 kilómetros y cruzar y comprar y hacer bueno tus compras y volver y eso hacíamos mucho mucho con mi mamá y mis hermanas entonces claro yo recuerdo eso es ir esas tres horas en el camino viéndola a nada ya y pero hay una curiosidad en tanto mexicana te lo pregunto a ti en particular pero tal vez tienes una percepción más general ¿no? ¿cómo viven estas especies de invasiones o intromisiones de extranjeros sobre el territorio mexicano para reescribirlo reinventarlo una cosa que a mí me impresiona mucho de México siempre es que probablemente sea el país que más grandes novelas de extranjeros ha generado ¿no? de todo el mundo ¿no? entonces hay no sé la literatura salvajes por supuesto pero pero está toda la literatura bitnik ¿no? el poder y la gloria bajo el volcán o sea hay una cantidad de libros que son inseparables de México hasta el turismo ¿es ustedes como lo viven? ¿es una especie de alien que se les mete por la boca y lo tienen en el pecho y sale? es que yo creo que en general como los mexicanos son como muy o sea extremadamente generosos con eso y al contrario o sea se convierte más en un orgullo en decir ah mira vivimos en un lugar al que viene mucha gente a escribir de él y eso se convierte más en un valor que no en un pero también va mucha gente a desaparecer a México ¿no? que es una cosa que el desierto obviamente es muy útil a la hora hay casos célebres ¿no? como Ambrose Beards y Bruno Taven y todo eso pero también quiero decir hablábamos de Chandler recién ahora y en el largo adiós de Chandler al final acuérdate que el supuesto muerto va ahí y vuelve con la cara cambiada con una cirugía plástica mexicana y se llama Cisco Mayorano y Perry Lennox y eso pasa mucho ¿no? a mí Juan Villoro me había contado una cosa genial que la película está la fuga de Sam Peckinpah no sé si la vieron con Steve McQueen y Ali McGraw que bueno es una película de delincuentes enamorados guapos etcétera etcétera que termina que ellos acaban cruzando acaban huyendo de la ley norteamericana cruzan a México y se salvan por el simple hecho de cruzar a México ¿no? y que las autoridades y la policía mexicana ya estaban tan cansadas de esto que la película cuando se estrenó en México el gobierno mexicano obligó a poner un cartel final que decía dos días después fueron aprendidos por las autoridades mexicanas y enviados de vuelta a Estados Unidos ¿no? porque estaban como muy cansados ya de que la gente pensara bueno la cosa incluso que también no deja de ser una actividad delictiva ¿no? que es el spring break ¿no? los estudiantes norteamericanos yendo a lo que sea de hacer en México cosas que no podrían hacer nunca en sus campus ¿no? hay una parte importante que me gustaría compartir que es la idea de todo el rato nosotros nos planteamos la idea de no trabajar del desierto de Sonora de los desiertos de Sonora sino desde los desiertos de Sonora y aquí la preposición era muy relevante ¿no? o sea no era lo mismo trabajar de una cosa que desde una cosa no solo por la evidente presencia de Paty en el equipo que condicionaba toda la narrativa que nosotros pudiéramos generar como Altair Magazine en cualquiera de los formatos en papel en pantallas o allá donde fuera sino también por el hecho respetuoso de abordar un territorio a través de la literatura con el mayor respeto posible por razones obvias en el caso de Paty y por osmosis en nuestro caso tanto con las gentes de Sonora como con ese espacio físico intelectual literario humano antropológico que es hemos estado en lugares no les comparto nada que no sepan Altair es posiblemente la gran puerta de los migrantes hoy en día para cruzar el desierto la plaza del pueblo de Altair es un pueblo hay una parte donde uno de los colaboradores desde Sonora dice si ustedes aquí ven un señor con cara de delincuente con cara de narco es delincuente Altair es un pueblo que no te engaña hay muchos malotes y ves a los migrantes y esa plaza es un lugar clave si tú llegas a un pueblo justo que es una valla sonohita ayer comentábamos con un otro literato mexicano amigo Juan Pablo Villalobos acaba de presentar un pueblo una novela y uno de los cuentos sucede en Sonohita en un lugar de Sonora en la frontera entre Sonora y Estados Unidos y el cuento empieza aquí hay serpientes porque básicamente Juan Pablo se enfrenta a esa relación y a México da miedo esa idea también México da miedo hablábamos México por desgracia también hablábamos Pati que México está dando miedo yo lo vivo bueno a todo esto que hablé de mi pasado mexicano termine casado con una mexicana o sea que hay una algo había ahí evidentemente y van todos los veranos a México y yo me quedo en Barcelona súbitamente descubriendo que creo en Dios porque todas las noches caigo de rodillas y digo por favor Virgen de Guadalupe y compañía y todo eso pero también hay una cosa muy extraña que yo también yo he estado muchas veces en México y he sentido miedo en México pero es un miedo festivo se podrá decir o sea se podrá calificar hay como una especie de no sé hay una idea de nuestro común amigo Juan Villoro define México es un país gravemente ileso es una idea que es muy Juan es un inventor de aforismo entonces él lo tiene fácil pero esa idea visual que es gravemente ileso pues es verdad podría ser una imagen claro por ejemplo yo te pregunto a ti pero estoy totalmente de acuerdo porque es verdad que cuando que realmente en México están pasando cosas gravísimas y pero cuando la gente me pregunta porque hemos pasado mucho tiempo en México estos últimos años y es como de pero pero no les o sea como mucho cuidado y como que nos previenen y no pero es que de pronto puedes pasar en México meses y no sientes que no hacen riesgo por eso pero mi suegra que es una señora bueno miren esa foto por ejemplo unos señores muy majos con un con un un M16 son son muy agradables o sea son gente que va a caballo con metralletas o sea no no digo que mi suegra que es mexicana es una señora muy tradicional y de su casa no pasan 15 días que llame a casa preocupadísima por si nos ha pasado algo en Barcelona con el tema del independentismo yo le digo oye le digo ustedes van a bailar y les tiran cabezas cortadas en la pista de baile o sea que que cuernos pero que te puede preocupar no nos va a pasar nada no no porque estamos muy preocupados aquí a ver si les pasa algo en la calle yo digo oye que te pasa o sea también es cierto que los mexicanos tienen una relación con la idea de la muerte y del peligro muy diferente a la de los occidentales o ni hablar yo que tengo sangre judía o sea una cosa mucho más sufrida y mucho más mucho más trágica hay una cosa que si me gustaría destacar les hablaba antes del gran artista sonorense Miguel Fernández de Castro es parte de su trabajo que está publicado por nosotros en el Altair Magazine y bueno pues ven la frontera la valla The Border la línea como le quieran llamar son los desiertos de Sonora esa es la valla de nuestro amigo tu amigo sobre todo Donald Trump ya es curioso la idea esta de que Donald Trump inventó Obama era el mayor deportador no nos engañemos en fin el trabajo de Miguel que es maravilloso y si tenéis oportunidad online de disfrutar de su trabajo fotográfico audiovisual yo no les he dicho nada entiendo que estamos en una conversación entre amigos y amigas si quieren interrumpirnos o decir que estamos como diría Patty diciendo pendejadas pues siéntanse libres para porque a la luz de lo que hablábamos recién me interesaba hacer una pregunta a ella yo tengo mi teoría pero me interesa la de una nativa es si el final de los detectives salvajes para ti es un final feliz o es un final trágico no ninguno de los dos ninguno de los dos no 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 me parece un final abierto en el que cabe todo ya justo cuando estábamos haciendo todo el trabajo de documentación y y y que hablamos con un montón de gente les preguntábamos esto al final no para ti que hay detrás de la ventana no y y era súper interesante porque nadie nunca nos dijo nada o sea nadie respondió bien porque no hay manera de responder bien a esa pregunta ¿no? entonces era pues desde Juan Villoro que respondía una la página en blanco la nada el viaje el viaje chicos vámonos o sea el desierto yo creo que formalmente la toda la novela eh no hace más que que narrar la idea del desierto quiero decir es una novela que se va vaciando hacia el desierto hasta quedar completamente vacía esa novela que empieza en el DF luego cubre el mundo entero es muy abigarrada no es casi una página de estas de donde está Wally ¿no? de que millones de personajes y la novela se va como vaciando y vaciando y vaciando hasta alcanzar la idea del desierto que puede ser la perfección del zen o la derrota absoluta depende de como lo depende de como lo veas incluso se va vaciando de palabras porque parece o sea va como decai y cada vez son menos los párrafos menos las palabras hasta que va quedando ¿no? si además hay una idea muy interesante en el libro que creo que es una decisión evidente que es una novela que es probablemente la gran novela sobre los poetas latinoamericanos pero hasta donde yo recuerdo no hay ni un solo verso de poesía en todo el libro ¿no? o sea está completamente vacío de poesía no hay o sea son poetas todos pero no hay probablemente toda la poesía de los detectives salvajes sea la de la universidad desconocida que es el otro gran libro al costado ¿no? que podrían ser casi como los los outtakes o los a insertar ¿no? pero pero es curioso eso ¿no? como una como una una novela completamente hiper populada y llena de voces y agarrada decide abrazar la idea del desierto ¿no? no solo argumentalmente o sea ir hacia el desierto en busca de una de una poeta definitiva sino también convirtiendo la misma novela el formato de la novela en un desierto en sí mismo ¿no? oye Rodrigo ¿y tú cómo? porque justo hace unos meses que presentábamos este mismo proyecto en la Ciudad de México y nos acompañó Juan Villoro y él citaba una frase maravillosa tuya que pronunciaste en el homenaje que le hicieron cuando muere Roberto que terminas diciendo descanse en paz Roberto Bolaño sus libros están en guerra ¿no? sí bueno él era una persona con un ánimo muy muy belicoso en el mejor sentido de la palabra era muy muy gracioso ¿no? incluso a veces era era un poco desconcertante y además a veces un poco enervante tenía cosas era una persona que le parecía perfectamente normal llamarte a las 3 de la mañana para hablar durante 3 horas por teléfono sobre gran hermano ¿no? no tenía ningún que decir no había grandes discusiones literarias nunca las hubo con 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 Roberto nunca nunca había intercambio de de manuscritos Lourdes por ejemplo él había leído libros míos yo leí libros de de Roberto los libros que leí ¿interesa esto? no interesa ¿sí? yo ya he leído bueno la literatura nace en América Latina y Estrella Distante que me había parecido formidable que para mí es tal vez el libro más perfecto para mí cosa que a él le indignaba profundamente y recién llegado a Barcelona me acuerdo que lo llamé a Jorge Herald desde que yo era amigo y me dijo oye vente que quiero que conozcas a Roberto Bolaño te voy a presentar un libro de Jaime Bailey en Casa de América en Barcelona y entonces yo de ahí tuve mi primer había una cosa muy curiosa con Roberto que todo se volañizaba a su alrededor quiero decir era una persona que conseguía que inmediatamente te sintieras parte de de un personaje de un libro de él que era una discusión que teníamos muchas veces una vez me acuerdo que él me decía que él antes de morir 10 años antes tuvo una enorme crisis hepática su primera gran crisis hepática y él me decía que a veces sospechaba que él había muerto hace 10 años y que estos los 10 años donde él finalmente se había convertido en escritor y había escrito el grueso de su obra no eran más que los últimos chispazos de su cerebro mientras moría que nada de eso había ocurrido y que era como una especie de momento alternativo que le había sido dado vivir como como regalo de despedida ¿no? Entonces yo escuchaba eso y decía bueno Roberto le digo está bien es muy bonito el pensamiento pero entonces eso significa que yo no soy más que un que un personaje de tu imaginación y que no tengo ninguna ninguna carnadura real y que todo lo que yo he escrito no soy más soy un producto soy un personaje tuyo ¿no? Y él miraba y decía bueno Rodrigo me decía puesto a elegir mejor personaje mío que de Isabel Allende no te quejes y tenía tenía eso ¿no? era quiero decir todo estaba como construido en la impresión que te daba era que él manejaba como piezas a encajar ¿no? Yo te preguntaba esto también porque justo Jorge Carrión Jordi escribió en el New York Times sobre la máquina Bolaño una máquina de influencias ¿no? Entonces Villoro cuando hablaba de esto de sus libros seguirán en guerra es porque como en los últimos años desde bueno incluso desde que él muere ¿no? como ha habido una serie de lectura o sea su obra genera una serie de lectura en la que yo creo que se se enmarca un poco los desiertos de su nueva es típico es típico de quiero decir Roberto puede llegar a ser una máquina de influencias pero al mismo tiempo Roberto fue una máquina muy influenciada digamos generalmente yo creo que los escritores que son muy influyentes han sido a la vez muy lectores son lectores que escriben básicamente ¿no? y la impresión que te daba era esta ¿no? que volviendo a lo que te decía antes ¿no? yo el día que lo conocí me acuerdo que fui y dije bueno Roberto no sé qué cosa ¿qué tal? ¿cómo estás? y él me invitó inmediatamente me acuerdo esto sería un martes a ir el sábado a su casa en Blanes a comer una paella porque él decía que era la mejor paella del mundo era la que lo hacía que no había ninguna otra posibilidad y es que bueno me acuerdo dijimos con Ana mi mujer dijimos bueno qué gentil ¿no? apenas nos conoce ya nos invita a la casa y me acuerdo que para ir a Blanes me dio unas instrucciones que es muy fácil ir a Blanes ¿no? vas a Plaza Cataluña coges un tren y es en línea recta dirección de Mato y te bajas en Blanes pero bueno él me dio unas direcciones pero que eran como de demenciales bueno finalmente me descubrí yendo en dirección contraria en otros trenes etcétera etcétera y me acuerdo que lo llamé desde una cabina telefónica y dije mira Roberto estamos perdidos no vamos a llegar no sé qué cosa bla bla lo dejamos para para otro día me voy para casa y me dice no 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 me dijo yo digo ¿por qué no? me dice es que no vas a poder volver ya nunca a tu casa tampoco y yo me acuerdo era la época cuando había teléfonos públicos en las estaciones de trenes y yo escuché eso y pensé digo este tipo está completamente loco o sea pensé es un psicópata y le digo Roberto pero ¿por qué no voy a volver a casa? y dice no 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 y se va a sacar era un pliegue espacio temporal y vas a quedar como en un loop dando vueltas y si no vienes a probar mi paella le digo pero Roberto ya son como las 4 de la tarde me dice no 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 me dice bueno me dijo como quieras no vas a volver nunca a tu casa y fue entonces aterrorizado fui a Blanes finalmente y la paella era asquerosa la peor paella que probé en mi vida y no sabía y él me la daba a probar y me miraba como una especie y me decía verdad que está buenísima y yo lo miraba y decía lo acabo de conocer este tipo he venido aquí aterrorizado para no caer en un pliegue espacio temporal me está dando la peor paella que comía en mi vida y era como muy extraño era todo muy así siempre yo no sé si queréis plantear alguna cuestión o tenéis algún interrogante duda yo tengo algunos pero no por esto también quiero decir que yo los directives salvajes si no le preguntáis nada puede estar hablando esta mañana por la mañana no 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 para terminar esto porque quiero cerrar con lo de los directives salvajes que yo los directives salvajes lo leí antes de conocerlo y después fui leyendo ya habiéndolo conocido a Roberto los sucesivos libros que fue que fue sacando pero ya nunca quise releer los libros que había leído antes de conocerlo porque claro ya su la la su persona y su su delirio próximo era tan tremendo que no quería que se viesen contaminados por por eso sentido quiero decir que ya mantener el desierto de Sonora de los detectives salvajes sin Roberto Bolaño metido ahí ¿entiendes? hay una parte del trabajo bueno no os lo digo más si queréis preguntar preguntar y si queréis vosotros mismos vosotros mismos hay una parte del trabajo que es que ha resultado muy interesante de trabajar con Rodrigo en esta parte de los desiertos y es que Rodrigo cuando te acuerdas que empezamos a hablar las misiones Apolo algunas de las misiones Apolo utilizan el desierto los desiertos de Sonora para sus entrenamientos ya sabéis Houston tenemos un problema bla 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 porque en teoría esa parte del desierto de Sonora el volcán del cráter del volcán del Pinacate y la zona alrededor de Puerto Peñasco camino de esa zona que os hablaba antes de Sonohita es un desierto lunar para entendernos ¿no? es una es precioso más allá de todo lo que sucede y hablamos con Roberto y yo le decía oye Roberto he conseguido de la NASA unos archivos Rodrigo hablamos con Roberto no, no que me interese ahora acaba siendo como un trasunto Rodrigo he conseguido en la NASA entrar te envié los archivos donde se ven las fotos de los astronautas de las misiones Apolo entrenando en los años 60 en Sonora en los desiertos de Sonora y recuerdo que me respondías no, a mí eso no me interesa o sea estaba a ti viajar el concepto del viaje como tal no, mi gran referencia a ese nivel no te interesa nada no, no, nunca iría a los desiertos de Sonora la verdad nunca irías bueno nunca digas nunca digamos pero no está bueno a mí ya me cuesta salir mucho oye creo que aquí el director del museo de Sonora creo que nos iba a invitar y tal ha venido no, no, no quiero decir muchas gracias gracias pero no no necesito viajar para conocer mi gran referente del desierto de Sonora en realidad es una película conspiranoide de los años 70 que es Capricornio 1 no sé si la vio alguno de ustedes que es como envían una misión a Marte y sale mal entonces fingen ahí y matan a todos los astronautas hacen las películas que eran muy muy influenciadas por bueno los tres días el cóndor básicamente por Nixon ¿no? y por el asesinato de Kennedy y todo este tipo de cosas ¿no? pero pero el viaje como tal no te interesa no, cada vez menos además yo viajé mucho a la edad que por suerte tuve suerte de poder viajar mucho a la edad en que uno debe viajar y la verdad que quiero decir ya incluso levantarme para ir al baño a la noche es una expedición importante ¿no? tipo ¿debo ir? ¿no debo ir? es arriesgado ¿eh? ¿qué peligros me acechan por el camino? ¿eh? hace frío ¿eh? hace calor no, qué sé yo general y además por eso también me parece muy admirable el ejemplo de Roberto ¿no? los escritores que tienen que ir quiero decir la idea gemingüeyana de vive primero escribe después y vivir primero significa ir a la guerra o correr en Pamplona con los toros detrás cosa que hice en mi juventud debo decirlo no te creo ¿eh? no te creo no te veo lo mismo yo tampoco ahora pero bueno pero no me parece no me parece imprescindible ¿no? ¿cómo ¿cómo abordas tú la respuesta? perdón tampoco me gusta la muleta del Google Earth tampoco uso eso digamos no me gusta más la idea esta un poco del conocimiento por desconocimiento ¿no? ¿conocimiento por desconocimiento? sí me parece que es más interesante suena bien eso ¿no? bueno al menos para ti ya, ya, ya Pati a ti te pasa al revés o sea tú utilizas como como Rodrigo la literatura pero para volver sí en mi caso es conocimiento por exceso de conocimiento y y en mi caso como ya explicaba de alguna manera de alguna manera yo era un lugar al que no quería de ninguna manera volver ¿no? o sea tú te vas de Sonora y aquí no vuelves sí, yo me voy de Sonora hace 10 11 años más o menos y y no tenía ninguna intención hasta que se cruzó en mi camino un libro un libro pero ¿y otro desierto? ¿no te interesaban otros desiertos? no, no, no o sea mi interés en este desierto tiene es estrictamente por evidentemente por cuestión como periodista queríamos o sea como documentalista queríamos contar una historia y y esta historia tenía que ver conmigo misma que se complejizaba un poco también la manera en la que queríamos narrarlo porque siempre tuvimos claro que iba a ser en primera persona y yo no estoy muy adaptada a a hablar en primera persona y encontrar esa voz encontrar el tono encontrar la manera fue como complicado y encontrarme encontrar también encontrarme delante ¿no? de ese de ese espejo tener que recordar cosas que no 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 cosas malas claro pero yo había como cerrado como un capítulo mi vida yo quería seguir adelante y este viaje de alguna manera me hace como ¿no? volver al pasado recordar y que por supuesto que ha sido una experiencia hermosa para mí bueno es el gran poder de un libro ¿no? ya sí ¿tú crees que a ti te sucedió algo parecido con algún libro? acabas de contar una anécdota Nabokov una universidad un archivo tú tienes especial pasión por ese autor sí también hay alguna en tus referentes por muy cultural no sí bueno yo soy muy mitomano fetichista en cuanto a la figura del escritor ¿no? bueno siempre quise ser escritor entonces también eso te genera una especie de interés cuéntales ¿desde qué edad? desde el principio de los tiempos nunca hubo plan B digamos antes de saber leer y escribir también yo estaba muy crecí en un ambiente muy muy donde la figura del escritor era algo bastante común en el mejor sentido de la palabra del gran escritor ¿no? y tú como mitomano de escritores y escritoras ¿por qué crees que los detectives que ahora por cierto cumplen 20 años en noviembre se celebra el 20 aniversario del premio Heralde 98 ¿fue? 98 ¿no? sí 98 ¿8? sí ¿se celebra el 20 aniversario? ¿por qué crees que tiene esa capacidad para que para que hagamos esto? ¿para que estamos aquí? no, yo lo que es salvaje quiero decir para mí hay una especie ahí de no diría malentendido ¿no? se entiende que tiende a pensarse que Roberto Bolaño es un poco lo que viene después del boom y a mí me parece que es lo último del boom no me parece quiero decir es alguien que cierra la puerta del boom del mismo modo que Proust cierra la puerta de la novela decimonónica ¿no? o sea quiero decir cierra con ciertos gestos innovadores y vanguardistas pero no abre lo que viene después ¿no? en el sentido para mí los directivos salvajes es una gran novela latinoamericana llena de muchos de los lugares comunes de la novelística del boom ¿no? la poesía la idea la idea del letrerido como ser más o menos invulnerable ¿no? está lleno todo eso filtrado por cosas que tal vez el boom no llegó a asimilar como pueden ser David Lynch o los Bitnicks o Philip K. Dick una cantidad de James Elroy ¿no? autores que a Roberto le interesaban muchísimo ¿no? pero me parece quiero decir yo la leí la novela Los detectives salvajes la leí con con 35 años más o menos ¿no? sí más o 20 años y cuando la leía no podía evitar pensar decía joder cómo me gustaría tener 18 años para leer esta novela ¿no? también porque creo que debe ser una lectura quiero decir yo ya la leí de salida de eso quiero decir pero también quisiera ver qué efecto tóxico euforizante incluso tal vez nocivo y negativo ¿no? puede causar en alguien que diga a la mierda todo voy a ser poeta y voy a salir a conocer quiero decir en ese sentido la historia de los detectives salvajes y la historia de los de los del movimiento este mexicano en el que está inspirado quiero decir eh es un poco paradójica porque toda toda la grandeza de los realviseralistas no pasa por los detectives salvajes quiero decir si los realviseralistas no hubieran tenido una novela como los detectives salvajes y con esto además subrayo mucho quiero decir son un grupo de poetas salvados por una novela ¿no? que probablemente es un género para el cual los poetas los poetas consideran como menor y no no tendrían casi ninguna entidad este mítica internacional de no de no existir esta novela que los los ficcionaliza y de algún modo los los reinventa ¿no? y los reescribe ¿no? yo también otra de las cosas que me pasaron a mí decía bueno si eres un también no es casual que Mario Santiago que es el otro profeta de la novela muriese casi en el momento en que está por salir el libro ¿no? como alguien que intuye y dice bueno ya está me prefiero morirme que me pise un auto ¿no? se acabó todo porque yo voy a ser de aquí en más este Ulises Lima ¿no? nos preguntan por Twitter en Molinos María ¿puede ser? María Molinos sí María Molinos ya que nos preguntan ustedes pues nos preguntan por esto de Twitter y tal si creen que tiene algo que ver los desiertos de Sonora con los desiertos de Israel ¿correcto? es eso ¿no? tú apelabas a tu ascendencia judía no ya bueno yo creo que yo tengo la teoría de que todos los desiertos están comunicados por túneles ¿no? tal vez hay una red secreta donde sales en cada desierto tal vez hay como un ferrocarril secreto que te va llevando próxima parada Sahara luego Sonora sería interesante eso ¿no? pero no lo sé qué sé yo supongo que todos los desiertos tienen alguna especie de idea fundacional ¿no? de ir tú hablabas antes de ir a perderse ¿no? o sea bueno los desiertos de Israel tienen la idea del éxodo y de la tierra prometida al final del desierto ¿no? que el gran guía no llega ni siquiera a verla ¿no? sí y en cambio en el desierto de Sonora quizá esta idea supongo que expandida por todo el cine norteamericano por el western del no man's land ¿no? como esa tierra de nadie que casi casi suena como acuartada ¿no? esto no es de nadie aquí venga todo el mundo y colonice y aquí parece que no hubiese culturas originarias cuando levantas una piedra y sale un yaqui luego levantas otra y sale un seri y te dicen pues aquí estamos desde hace algunos de hecho una de las partes más interesantes o que a nosotros más nos costó y que también nos da más orgullo fue el hecho de incorporar a Zara Monroy que es una una literata hip hopera rapera serie los del pueblo originario Concac que quedan 900 habitantes en los desiertos de Sonora y Zara bueno pues fue divertido porque uno ni sabía ni le interesaba quién era este bolaño y segundo evidentemente jamás había leído los detectives salvajes y tercer elemento reflexiona dentro de de su texto que creo recordar que es uno de los pocos textos que hay publicados en España bilingüe con CAC su lengua madre y español reflexiona y este señor porque viene a contar nuestra tierra y nunca nos preguntó con esa visión de entender la literatura y la explicación del mundo desde otros puntos de vista no necesariamente como son los nuestros que es una visión radicalmente diferente y por qué nos tiene que explicar si nunca vino a preguntarnos esa idea de cada uno cuenta lo que quiere pero su texto se basa alrededor de esa idea pero yo creo que la misma idea de la narración del viaje siempre está construida por el testimonio directo y después bueno Marco Polo nunca sabremos exactamente las proporciones exactas de ese cóctel no sé si hemos respondido a la pregunta de María pero bueno lo hemos intentado bueno de eso se trata de no responder también yo creo que de dos maneras quiero decir los mexicanos no te enojes enfrentados al reto de la tierra prometido hubieran tardado un poco más en llegar porque hubieran hecho muchas más fiestas por el camino quiero decir no siempre se toman más no hay apuro ya llegaremos yo les al hilo de la idea del viaje hay una parte de lo que es un viaje todos viajamos entiendo solo les quería mostrar un poco este es el diario de viajes de los tres años de viajes por el desierto de Sonora ahora se lo si no me lo rompen se lo dejo para que lo vean parece el libro del paciente inglés está lleno de mire quién está aquí el señor Fresan joder con referencias con cómo se iba construyendo con mapas está escrito en letra blanca sobre negro recortes polaroids fotografías el viaje toda la narrativa de cómo construimos todo esto una propuesta para bandera nueva bandera de México que incorporara los desiertos collage todo el trabajo dólares que gastábamos en la frontera en fin monstruos de gila apaches en la frontera con Arizona lecturas y tal bueno como hacer versos lo paso para que lo lo pasen para allá y lo van pasando así para que lo vean porque hay una idea del viaje también que es el viaje que a mí me interesa particularmente y Altair como concepto que es el viaje que lleva mucho más allá o sea que es capaz como en el caso de Patty y de todo el documental interactivo que hemos presentado hoy el viaje que realmente es transformador que transforma un universo no solo intelectual sino mental cultural y yo creo que se puede transformar a través de la literatura como en el caso de Patty como hablabas tú antes y se puede transformar a través del viaje físico la construcción de algo con tus propias manos con una máquina de escribir una Olivetti letra 80 que viaja contigo al old school y que va y se llena de arena y se mancha y le cae cerveza tecate y se jode la máquina y no funciona etcétera yo creo que esa parte de la fisicidad del viaje también es importante al menos lo ha sido hay sangre hay olor hay lágrimas hay fiebre hay de todo y esa parte es muy buena perdón no, no ¿estábamos? hombre un aplauso ¿sí? hola hola no mentiras yo tenía una pregunta una pregunta para Patricia en términos de Patricia no me digas Patricia sí, sí pero solo Patricia me dice mi mamá seria cuando se pone seria una pregunta para ti no, no, no estoy bromeando en términos del viaje de pues como es que tú pues yo no tengo la revista tengo los decíbes salvajes haciendo polvo creo que ahorita los voy a sacar pero ¿cómo saliste tú de Sonora? ¿y cómo es esto? ¿y cómo ahorita decían que todo el tema del documental un poquito fue limitado por tu experiencia y la narración de tu viaje? yo quiero preguntarte ¿qué se sentía? o sea ¿cómo se sintió ser la excusa al final del día? pues porque a ti te cogieron y te dieron esta es tu historia y la vamos a contar pero al final del día la que también la limitó o sea ¿cómo se sentía esa posición de estar como cuadrándole las historias a todo el mundo? pero siendo también la que las conducías sí, no yo creo que uno de los grandes valores del documental interactivo es justamente eso contarlo en primera persona y y tener claro que que el camino iba a estar guiado por por el propio viaje mi propio viaje sentimental o sea ya lo decíamos al principio que nos interesaba muchísimo no hacer un proyecto sobre Roberto Bolaño ¿no? teníamos que encontrar un aproximarnos a su obra pero pero desde otra perspectiva es decir más como si quieres un instrumento para que nos ayudara a contar esta historia ¿no? entonces yo creo que más que una limitación fue yo creo que creo que era una como oportunidad para crear algo que que se contara de manera diferente aunque luego las herramientas que utilizamos pues evidentemente todo el mundo estamos utilizando más o menos lo mismo ¿no? sí que es cierto y creo que puedo añadir al hilo de tu de tu cuestión hay una parte que que a Pati le cuesta mucho en el proceso de trabajo con el equipo y es la construcción de su yo narrativo eso no es necesariamente fácil aquellos que por razones diversas Rodrigo escritores gente que escribimos o que trabajamos o filmamos encontrar esa manera de contar un yo que hable para contar algo bueno es como la clave de todo esto ¿no? y fue realmente muy complicado e incluso por momentos doloroso en el sentido intelectual de la palabra construir ese yo ¿no? te llevó un esfuerzo muy grande ahí antes citábamos el trabajo de Eva Domínguez la asesora del guión que fue una persona muy importante en ese proceso creativo encontrar esa voz desarrollarla sí ¿más cuestiones? ¿más preguntas? ¿más? hay es que aquí hay ah ya había una perdón sí hola sí creo que hay una allá sí también estaba allá antes me llamó mucho la atención tu diario tu cuaderno de viaje que es así de gordo de hecho te iba a preguntar por él antes de que de que lo mostraras y dices que estuviste o estuvieron tres años trabajando sobre esto ¿no? fue un trabajo de grupo fue un cadáver exquisito o sea ¿cómo cómo cómo funcionó eso y cómo se traduce en el resultado? o sea como porque eso ya de por sí perdón eso ya de por sí es publicable casi el cuaderno no es un trabajo de equipo es mis reflexiones es mi yo para bien o para mal con las pocas virtudes que tenga y los defectos que haiga por ahí en él son culpa mía es una manera de trabajar que yo utilizo habitualmente digamos como hay una frase de Rufo que me gusta mucho esa idea de que la realidad es misteriosa para mí cada vez la realidad es más misteriosa siguiendo a Rulfo cada vez las palabras como diría Enrique Lin a Rodrigo no le gustan los poetas pero no los entiendo no los entiende con todo el respeto con pánico lo digo Enrique Lin nada tiene que ver el dolor con el dolor nada tiene que ver la desesperación con la desesperación no hay palabras en la zona muda yo creo que cada día estoy yo más por ahí y las imágenes los collages recortar periódicos pegar cambiar romper cosas me ayudan cada día más a huir de alguna manera y en la medida de lo posible no siempre es posible de las palabras viciadas zona muda entonces para mí el diario es como como una especie de válvula de escape y esos tres años de son cuatro viajes largos están ahí publicable o no no lo sé algún editor algún periodista la vista para Tashen sí claro luego está totalmente hecho con pegando páginas o sea no hay nada no había plan no había una tal no había una construcción de un yo un mes era de una parte el otro mes iba por otro lado en fin pero es que la lógica de todos los viajes se ve al final del viaje rara vez se percibe en el durante y el cadáver esquizito de todo el proyecto en conjunto a mí que me ha tocado digamos la labor de entrenador entre comillas de todo el equipo pues es labor de los chicos de un equipo de interactivos magnífico que ha trabajado durísimo para que esto salga adelante poniendo mucho más de horas trabajo dedicación esfuerzo mucho más del presupuesto que había para poder invertir si esto nos lo hubiéramos tomado como empresas culturales o empresas económicas que tienen que ganar de dinero del equipo que me toca dirigir pues que yo tengo la suerte de trabajar con Mario con Pati con Jordi Bresco con Berta Jiménez con Paula Galindo en fin un equipazo que administradoras gente que trabaja dedicadamente para que esto salga adelante porque si no no es posible ¿es un trabajo colectivo? sí totalmente y es un trabajo colectivo de Juan Villoro Cristina Rivera Garza Sergio González Rodríguez Sergio escribe el último texto antes de morir yo le dedico unas palabras de homenaje a Sergio González Rodríguez con el que había construido una buena amistad hablamos un buen rato de música de los habituales problemas de su correo electrónico comentamos la edición de su último artículo las facturas pendientes de pagar y al final whatsappeamos sobre lo que sintió al leer su texto gracias mil Pérez te envío un abrazo SGR se despidió es lo que dice mi whatsapp eran las 007 del sábado 1 de abril del 2017 al día siguiente el maestro Sergio González Rodríguez Acuario murió en la ciudad de México yo hablé esa noche justo con Sergio antes de que muriera habéis visto a Sergio en la pantalla lo habíamos entrevistado esa entrevista es una de las entrevistas él era un buen amante del tequila y del whisky una de las entrevistas más borrachas que he hecho yo en mi vida es una comida que dura 9 horas en el restaurante Che El Ha del DF del Distrito Federal y bueno en fin se acabó el whisky se acabó el tequila y es una entrevista maravillosa y es la última vez que él habla en público de eso y el artículo que está aquí de Sergio es el último que escribe antes de morir bueno fíjate Rodrigo escribe un cuento es el único que quiere escribir un cuento que quiere hacer ficción Patty vuelve a su tierra ahora todo se va a ver en una exposición el trabajo de los chicos el trabajo del equipo no se puede hacer solo una cosa así es un trabajo no sé si llamarlo cadáver porque me suena fatal pero obra colectiva o cosas de esas así como sí hay 29 digamos el concepto de autoría decimonónica rollo Baudelaire y tal aquí no existe no sé si respondí a tu pregunta el cuaderno si algo de autoría hay pero he robado de todos los lados me refiero periódicos fotógrafos todo yo me lo apropio ahora Agustín Fernández Maio va a sacar un libro sobre cultura de la apropiación y la basura en un ensayo en Galaxia Gutenberg a mí me interesa fundamentalmente eso o sea Baudelaire ha muerto bueno antes de nada me gustaría felicitaros por el trabajo que me parece que es una pasada lo que habéis hecho y bueno paralelamente a esto me gustaría desmarcarme el concepto para hacer una pregunta para hacer una pregunta a Rodrigo en vinculación con algo que ha comentado sobre los 1666 que un poco también desde desde la mitomanía o el bollerismo me llama la atención que desarrollases me gustaría vaya que desarrollases un poco lo que has comentado de la teoría acerca del nombre del libro porque bueno se ha leído siempre mucho por internet y la teoría que has comentado que al final es una experiencia personal no la conocía y me gustaría saber si bueno si es muy discreto por mi parte no comento mucho más que eso creo que además el año ya aparece en otro libro me parece que en los detectives salvajes en algún momento aparece también mencionado se ve que le intrigaba ese número puntualmente pero me acuerdo que no dijo mucho más mucho más que eso y lo dijo ligado a la idea de que a él había un tema con Roberto que todo el tiempo él decía que se iba a morir esa tarde constantemente cosa que a sus amigos primero nos causaba una especie como de terror pánico y después con el tiempo una especie de fastidio porque era una especie de actitud de Pedro y el Lobo que estaba todo el tiempo incluso hacían muchas bromas con eso me acuerdo una noche con un amigo mío llevándolo en automóvil de vuelta a Blanes me acuerdo perfecto que era muy oscuro era en la carretera de Barcelona a Blanes y yo iba adelante con mi amigo y Roberto iba atrás se había sentido muy mal esa tarde iba tirado en el asiento de atrás y estábamos escuchando pero me acuerdo perfecto a él le gustaba muchísimo Elvis Presley y estábamos escuchando la grabación del especial este de Elvis del 68 cuando Elvis había como como resucitado cuando apareció este especial televisivo donde se suponía que Presley estaba acabado entonces salimos de Barcelona y Roberto hablaba un poco de Elvis y decía yo resurgiré de mis cenizas como Presley y nos reíamos no sé cosa y en un momento se hace un silencio absoluto y había caído la noche por completo y decíamos Roberto todo bien y silencio absoluto detrás y nos mirábamos yo con mi amigo y decíamos Roberto está bien silencio total y yo y mi amigo empezamos a hablar en voz baja y se murió Roberto en el asiento de atrás y no nos animábamos y me decía date vuelta a ver si está entonces yo me doy vuelta y lo veo a Roberto y estaba tirado con los ojos abiertos y la boca así abierta y yo me doy vuelta y le digo oye se murió Roberto y me dice bueno y que hacemos y le digo bueno no sé tenemos que y en un momento como a los 5 minutos nosotros estamos como tejiendo teorías y se escucha atrás tipo que susto o sea todo el tiempo hacía como chistes con la inminencia de su muerte y en lo relativo a esto de 2666 me acuerdo que dijo esto de de la parte que faltaba y una cosa este que él comentó era que en ese futuro Arturo Belano iba a ser la mente y la inteligencia de Belano implantada como en un cuerpo como un cyborg mecánico ¿no? y y me acuerdo que mi amigo que es muy amigo mío y que se hizo amigo de él también ¿no? que es como un paparazzi no está ligado estrictamente a la literatura más allá de las amistades y le preguntó como curioso le dijo oye pero tú te sentirías contento viviendo dentro de un cuerpo mecánico realmente y Roberto dijo te firmo ya donde sea o sea no tengo ningún problema ¿no? entonces era quiero decir también era una especie de idea de la de la inmortalidad que tenía ¿no? pero si a todo el tiempo todo el tiempo había anécdotas y y bromas a mí una una de las ya es muy tarde ¿no? ¿hay que terminar? 20-20 20-20 es el año que viene había una de las cosas más tremendas que me hizo una vez me acuerdo que había venido él siempre venía de Blanes pasaba por casa íbamos juntos a Anagrama o él seguía camino para Anagrama yo lo conté varias veces ya de todos modos pero bueno y me dijo pasó por casa y me dijo bueno me vuelvo para Blanes acompáñame al tren entonces yo lo acompañé a esta Plaza de Cataluña lo vi entrar al bueno validar el el billete y meterse adentro yo me volví a a mi casa ¿no? y y como a los 20 minutos empiezan a tocar el timbre de la puerta de abajo pero como insistentemente y yo vi a cántaros me acuerdo yo vi a cántaros y y abro la veo que sube el ascensor y le digo ¿quién es? y me dice no Rodrigo soy Roberto ábreme la puerta ábreme la puerta soy Roberto llega a casa y me viene un segundo piso y está Roberto empapado y digo Roberto ¿qué? si yo te deje en el tren que te ibas a Blanes ¿qué haces aquí? y me dice Rodrigo y estaba leyendo pues yo le había regalado un libro y estaba leyendo un libro y me lo quisieron robar y yo es que yo sentí tanto sentía tanto amor por ese libro que o sea dije lo voy a defender con mi vida no lo voy a entregar y entonces bueno sacaron una navaja uno de ellos eran unos skinheads me dice estuvimos forcejeando le quité la navaja a uno se la clavé los otros se fueron y lo maté y yo digo Roberto ¿pero qué me dices? digo no es que maté a un hombre maté a un hombre y me dice ¿qué hacemos ahora? y le digo bueno Roberto no sé vamos te acompaño a la comisaría y presentamos la denuncia que fue en defensa propia y bueno vemos a ver cómo solucionamos esto ¿no? y me dice ¡qué bonito! un escritor argentino entregando a un escritor chileno a las autoridades y yo le digo bueno pero Roberto no sé si le digo mataste un hombre o sea algo tenemos que hacer al respecto o sea no no pero no me parece horrible de tu parte Rodrigo se me rompe el corazón lo que me dices y no sé qué cosa etcétera etcétera y entonces le digo mira no hagas nada esperemos que no haya cámaras que te hayan filmado y que bueno sus kings tal vez no sé nunca investigan o sea veamos a ver qué pasa me dice sí Rodrigo pero es que esto que tú me dices está bien muy bonito pero yo como vuelvo a casa hoy a la noche y arropo a mi hijo y lo miro a los ojos con mis manos tintas en sangre y le digo bueno Roberto no me jodas o sea o vamos a la comisaría o no hacemos nada pero no sé qué cosa o sea qué quieres que hagamos yo estaba completamente además ya como aterrorizado entonces hace un silencio me mira y sonríe y me dice Rodrigo cómo puedes pensar que yo puedo matar a alguien realmente entonces yo me quedo completamente duro y digo o sea lo que no puedo pensar es que tú me vengas a hacer esto a mí a mi casa o sea yo te dejé en el tren te ibas a tu casa que te hayas vuelto caminando bajo la lluvia solo para hacer este chiste realmente o sea no 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 me dice es que me dice mira estaba en el andén y se me ocurrió y dije y se lo voy a hacer me dejaba o sea no me lo puedo perder le digo Roberto no puedo creerlo me dice bueno hazme un té que me voy a refriar me dice bueno ya pero todo el tiempo si ese tipo de de cosas tenía tenía sus cosas sí pero quiero decir no no con esto te decía que le gustaba mucho la idea de que la realidad se adecuara a su idea de la realidad que finalmente es lo que quiero decir el desafío al que se enfrenta todo gran escritor digamos bueno pues tenemos que acabar quería evidentemente dar las gracias a todo el equipo del espacio la fundación Sara Iris todos los técnicos Andrés gracias a todo el equipo de interactivos que hoy nos ha acompañado aquí gracias chicos por todo el trabajo a todos vosotros que habéis venido y especialmente a una persona como Rubén Matiella el director del museo de arte contemporáneo en Sonora que has hecho Rubén 12.000 kilómetros para estar aquí con nosotros gracias por estar aquí con nosotros no me interesa el 18 es una apreciación museo os vamos a os podemos anunciar también que el formato 360 grados si va a convertirse en una exposición física también o sea que todo esto se va a trasladar a las paredes de un museo de arte contemporáneo para completar un poco el círculo de esa figura alegórica que nosotros consideramos 360 no sé si dado que has dicho cortita eh rapidito que nos echan agarra el micrófono es que no funciona bueno sí ahora sí por evidentes razones en lo personal y a muchos de los que estamos aquí nos interesa mucho la novela de los detectives salvajes pero yo tengo la duda de saber para Bolaño que tan importante era esa novela en el contexto de su trabajo te lo pregunto a ti bueno no a él le gustaba mucho la verdad pero tampoco hay una cosa que no no hablábamos mucho de con Roberto no se hablaba mucho de literatura y mucho menos de literatura propia se hablaba más allá de los de lo que uno leía en todo caso pero no no había grandes conversaciones acerca de lo que hacía uno u otro me acuerdo lo único que me preguntaba a mí era si en mis libros moría algún niño siempre en el libro que estaba escribiendo y me decía porque si muere un niño no lo voy a leer y me decía oye Roberto porque además en el libro que yo había escrito moría un niño en el momento antes que murió y me dice no no me dice ya vas a ver cuando tengas un hijo te vas a dejar de esas hijas de putadas de matar niños en los libros y tienes razón a partir del momento que soy padre yo ya no he matado no puedes hacerlo ya no puedes matar a nadie bueno pues con este mensaje de que no matéis a vuestros niños en vuestras novelas muchas gracias gracias a todos ha sido un placer compartir con vosotros esto que hemos intentado hacer y si habéis viajado con nosotros en todos sus formatos y formas a esto de los desiertos de Sonora pues encantados de llevar el nombre de Sonora de México de Altair de Fresán de Bolaño de los detectives por ahí por el mundo gracias gracias gracias